¿Qué es la descarbonización del transporte marítimo? La descarbonización del transporte marítimo? En un periodo de seis años, las emisiones globales de gases de efecto invernadero del transporte marítimo han aumentado 100 millones de toneladas, de 977 millones de toneladas en 2012 a 1.076 millones de toneladas en 2018. Estas cifras convierten al transporte marítimo internacional en el sexto mayor emisor del mundo después de China, Estados Unidos, India, la Federación Rusa y Japón. Sin embargo, la industria del transporte marítimo está significativamente por detrás de otros sectores en lo que respecta a sus esfuerzos para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Está claro que para alcanzar los objetivos de cambio climático del Acuerdo de París, el transporte marítimo internacional debe acelerar drásticamente su transición hacia la descarbonización. Es el momento de que el transporte marítimo adopte medidas de ahorro y eficiencia energética, además de impulsar de forma decidida el despliegue y uso de los combustibles de cero emisiones, como el amoníaco verde y el hidrógeno verde. No obstante, las empresas del sector de los hidrocarburos están haciendo grandes esfuerzos para fomentar el uso de otro combustible fósil, el gas natural licuado, que está compuesto de metano. Dado el grave potencial de cambio climático que tiene este metano, decenas de veces superior al del CO2, Estados Unidos y la Unión Europea prometen fuertes recortes de metano antes de la cumbre del clima, así lo recoge un artículo de Bloomberg publicado hace 15 días. En un momento tan crucial, las inversiones y el desarrollo tienen que ir hacia un solo objetivo, la descarbonización, y alejarse de vías que pueden prolongar la dependencia energética de combustibles fósiles a largo plazo. Durante este webinar, analizaremos la propuesta de la Comisión Europea para el Transporte Marítimo en el paquete Fit for 55 y la posición española a respeto. Primero, abordaremos los problemas que entraña el uso del gas y repasaremos las soluciones reales de descarbonización para el sector del transporte marítimo internacional. A continuación, paso la palabra a Mario Rodríguez, director asociado de Transición Justa y Alianzas Globales de la Fundación ECODES, que nos guiará a lo largo de las dos próximas horas. Simplemente, antes de finalizar, recordarles tres cosas. El webinar va a ser grabado, les haremos llegar a la grabación después. Se pueden dejar preguntas en la sección Questions and Answers que figura en la parte inferior de la pantalla. Las contestaremos todas al final en la sesión de preguntas y contamos con servicios de traducción simultánea. Por favor, seleccionen el canal en el que quieren escuchar el webinar. A los ponentes les agradecemos que hablen despacio y claro para facilitar el trabajo de los traductores. Que disfrutéis de las presentaciones y el debate. Muchas gracias Isabel. Buenos días a todas y todos. Lo primero agradecer vuestra participación en este webinar y también agradecer a los panelistas que participan en las contribuciones que van a hacer en un momento que consideramos muy importante. Ya ha explicado Isabel un poco los temas técnicos. Va a haber dos mesas redondas. Al final, un pequeño espacio para preguntas y reflexiones y conclusiones. Y bueno, voy a ir presentando en cada mesa a los participantes y así poder ir ordenando el debate. En primer lugar, va a hacer una presentación introductoria al tema Emilio de las Heras. Emilio de las Heras es ingeniero naval y experto en energía y cambio climático y es autor del blog en el diario Expansión Cambio Climático y Economía. Y nos va a hablar sobre el sistema de producción y distribución del gas. Así que Emilio, cuando quieras. Gracias. Buenos días. Lo primero, mil gracias por la invitación. Vamos a ver, voy a compartir la pantalla. Y un PowerPoint que he preparado. Tan nervioso el ratón. Muy bien. Bueno, yo voy a hablar de cómo descarbonizar el transporte marítimo en la Unión Europea y cómo arreglar la directiva de la Unión Europea, que es un intento estupendo, pero todavía fallido. Este es el índice de lo que yo voy a contar en estos minutos. El transporte marítimo global y sus emisiones, como ya anticipado Isabel, afortunadamente tenemos alternativas en cuanto a tecnologías y combustibles de emisiones cero, que son limpias y serán 100% limpias cuando la transición energética esté finalizada. Ya lo son, pero todavía parte de la electricidad se produce con carbón o con gas. El problema que tienen ahora es que son caras, pero dejarán de serlo. Luego una reflexión sobre lo que todos los organismos implicados saben lo que hay que hacer, pero no lo hacen. Explicaré un poco el intento de la Unión Europea, todavía fallido porque todavía tiene grietas por donde se puede colar, por ejemplo, el gas o el biodiesel, y cómo arreglarlo. El transporte marítimo, como bien decía Isabel, emite más de mil toneladas al año. Perdón, más de mil millones de toneladas al año, que bueno, como decía Isabel, es el sexto país, si fuera un país, y es tres veces España, es prácticamente las cifras de Alemania. Es una barbaridad, porque son casi 100.000 barcos, entre grandes, medianos y pequeños, muy fragmentados, muy dispersos en todo el mundo, sujetos a mil legislaciones. Al final, sujetos a ninguna legislación, porque se abanderan en lugares de mínima fiscalidad. En fin, es un sector muy fragmentado y muy disperso. Pero estas son las, estas son las previsiones, digamos, más, de los escenarios más benévolos. Tanto Lloyd's Register como DNV, que son dos autoridades en este mundo marítimo, se temen que el escenario en business as usual sea peor. Sea peor, porque todos los indicadores dicen que la necesidad de transporte marítimo se puede multiplicar por dos y medio de aquí a 2050, y las emisiones se pueden duplicar. Por lo tanto, esto sería un serio problema, que la Unión Europea baje las emisiones a casi cero y el transporte marítimo las aplique. Como bien decía Isabel, estos son datos de la IMO, de la Organización Marítima Internacional. El transporte marítimo emite mucho CO2, pero emite también millones de toneladas de todos estos contaminantes. Metano, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, partículas que son cancerígenas, monóxido de carbono, Ogin y compuestos orgánicos volátiles. Todo esto contribuye a una calidad del aire malísima que hace que, bueno, que causan millones de muertos prematuros al año. Por lo tanto, esto hay que erradicarlo. Aquí razono en mis discusiones con mis amigos y no tan amigos que dicen que la combustión y los combustibles fósiles han traído todo este bienestar a la sociedad, y es cierto, pero ahora desgraciadamente ahora sabemos el precio y por tanto, y tenemos las tecnologías, por lo tanto, hay que plantearse ya de aquí al 2050, erradicar la combustión, particularmente de los combustibles fósiles. Quizá quede un hueco para algunos biocombustibles sostenibles. Afortunadamente tenemos alternativas. Aquí vemos, esta lámina también es de DNV, que hay un conjunto de medidas incrementales, mejorar la eficiencia de mil maneras, tanto barcos más lentos en proporción emiten menos, utilizar mejor los barcos, barcos grandes emiten menos que dos, un barco grande más emite menos que dos pequeños, rutas alternativas. Todo esto está muy bien y no hay que despreciarlo, pero incluso DNV lo valora en más de un 20%. Bueno, ojalá que se consiga y desde luego no hay que despreciarlo. Lo mismo con mejoras de eficiencia hidrodinámica en el casco, mejores pinturas, mejores... Bien, esto es un poco más modesto, pero tampoco hay que despreciarlo. Mejoras en la maquinaria, mejores motores, ase eficiente, recuperadores de calor. Todo esto no hay que abandonarlo. Por supuesto, otras medidas como la de la que luego comentaré también. Todo esto, pero todo esto son medidas incrementales. Lo único que realmente puede llegar al 100% de la descarbonización es la utilización de combustibles cero. Y combustibles cero no son ni el gas licuado del petróleo ni el gas licuado del natural, más llamado natural. Ambos son combustibles fósiles y estos no son bajos en emisiones. Solo con electrocombustibles de origen renovable y biocombustibles de origen avanzado, o sea, residuos, solo con esos dos combustibles se puede conseguir la descarbonización total del tráfico marítimo. El último elemento que dice en captura y carbono y almacenamiento de carbono, bueno, esto realmente es una quimera, en mi opinión. Mucho más poner un sistema de estos en la chimenea. Pero bueno, de nuevo que lo pone aquí, yo desde luego no lo considero. Hay alternativas, como digo, que las dos fundamentales son la electricidad embarcada y la pila de combustible. Y otras, claro, como las velas. Las velas y otras de mejora de eficiencia, pero realmente la descarbonización efectiva de los 100.000 barcos que navegan por el mundo solo se podrá conseguir con las dos tecnologías de arriba. Ayudada por los demás, ¿vale? ¿Y cuáles son las de arriba? Pues electricidad embarcada para buques de corto recorrido, transbordadores, remolcadores, barcos de cabotaje a pequeñas distancias, porque la electricidad embarcada en baterías ocupa demasiado espacio y pesa demasiado. Pero para viajes cortos, los transbordadores del Báltico o tantos sitios perfectamente pueden viajar de día y cargar las baterías de noche. La solución masiva tiene que darse a base de la pila de combustible en todos los demás. Y la pila de combustible será alimentada o bien por hidrógeno electrolítico o bien por amoníaco sintetizado con hidrógeno electrolítico. Hay otras, como son los biocombustibles, pero estas son las fundamentales. Estas energías son limpias, sobre todo. Esta lámina también es de DNV, si la comparamos, con las que no lo son. Arriba tenemos todos los fuel oils, el marín gasoil, los gases licuados. Bueno, y todas vemos que están entre 70 y 90 gramos de CO2 equivalente por megajulio. Esta es la unidad que al final se ha preferido porque los gases son proporcionales a la energía que producen. Y vemos en azul las emisiones en la chimenea, desde el tanque del barco a la chimenea o a la hélice. Y en naranja, las emisiones de lo que cuesta llevar ese combustible hasta el depósito del barco o en tu tanque. Lo que importa es el total. De poco sirve. Si vemos, por ejemplo, abajo del todo el hidrógeno sintetizado por reformado de metano, pues no emite, emite cero en la chimenea o en la hélice, pero emite 90 en el proceso de reformado del metanol. Lo que importa son las emisiones totales. Y vemos que el único limpio que hay aquí, bueno, el metanol de residuos orgánicos, pues está bastante bien. Lo que no sé si habrá recursos para tanto barco o habrá que utilizarlo en tierra, igual que el biogás, pero que realmente se puede fabricar de manera masiva el hidrógeno, sus derivados, es decir, el amoníaco y los electrocombustibles. Esta lámina es de Transport and Environment y refleja la misma información que la anterior, con otros criterios. Añade los umbrales de la Unión Europea, de la directiva que todavía está por mejorar, y vemos que efectivamente solo algunos gases de origen biológico estarían por debajo de esos umbrales. Pero esto se basa en una pequeña trampa. Y es que al gas natural licuado le atribuyen emisiones, las emisiones, las fugas, las emisiones del pozo a tuba de escape, suponiendo que su efecto de atrapar calor se reparte de 100 años. 36 veces el CO2. Bueno, esta pequeña trampa les permite que en algunos casos este combustible cumpla los niveles exigidos por la Unión Europea. Pero no, esto es un, pero no lo es. Y veamos por qué. ¿Cuál es el problema del gas natural? Bueno, es una mezcla de gases muy ligeros en el que la inmensa mayoría es metano. El metano su densidad es como la mitad del aire, aproximadamente 55% de la densidad del aire. No se ve y siendo tan ligero enseguida desaparece. Es decir, se huele en los primeros minutos, pero es tan ligero que enseguida se va a la atmósfera arriba. Se fuga en todas las fases. La extracción, el transporte, la licuafacción, la regasificación, la distribución. Incluso en la combustión, en los motores, hay pequeñas fugas. Este metano atrapa radiación infrarroja en su camino hacia la estratosfera, calculado entre 36 y 82 veces más que el CO2, según se reparte su efecto entre 100 o 20 años respectivamente. Claro, a mí me cuesta mucho creer que tarde 100 años en metano en llegar a la parte alta de la músqueda. Según va subiendo, va atrapando calor y cuando llega arriba se va oxidando y produciendo CO2 y vapor de agua. Realmente el artificio de repartirlo en 100 años es algo que se ha inventado la industria, pero incluso 20 años me parece una exageración. Luego, otro artificio de la industria es que informan de unas fugas, pero cada vez que se han medido en campos de gas o en ciudades incluso, se han medido las fugas de metano. Son muy, muy superiores a las declaradas. Por tanto, la conclusión es que pretender descarbonizar con un hidrocarburosóxil, francamente a mí me parece un engaño a la sociedad. A veces digo que es como querer desalcoolizar a un alcohólico con un coñac de 38 grados. Volvamos a esta lámina. Esta lámina también es de Transport and Environment, pero se han tomado la molestia de calcular el efecto invernadero del metano si lo reparten en 20 años. Y entonces ya no están compliant. Si se reparten 20 años ya no están compliant porque está ahí cerquita de las líneas que ha marcado la Unión Europea. Por tanto, la conclusión es que el gas natural licuado es un artificio y que no es posible descarbonizar nada con un combustible fósil. Entonces, veíamos que tenemos alternativas, claro, pero tenemos alternativas, pero todavía son caras. A la izquierda vemos el perfil de descarbonización que se ha marcado la Unión Europea en esa directiva y a la derecha sus precios en función, sus precios en el eje horizontal y en el eje vertical suponen su poder de efecto invernadero en gramos por megajulio. Entonces vemos que en rojo están los combustibles fósiles en torno a entre 10 y 15 euros por megajulio, mientras que los combustibles sostenibles y bajos en emisiones o de cero emisiones están entre 20 y 50. Por tanto, es muy difícil penetrar en un mercado donde el competidor es mucho más barato. Pero aquí hay dos efectos claros. Los competidores son más baratos porque no internalizan el coste del daño que producen. Y las nuevas tecnologías son caras porque todavía no han disfrutado de los factores de escala y de curva de aprendizaje que han disfrutado los demás. O sea, no han conseguido entrar porque todavía han prestado razones. Pero es de esperar que entren, es de esperar que sigan la curva de aprendizaje y el factor de escala que han permitido el abaratamiento espectacular de las otras tecnologías verdes, como vemos aquí en esta lámina de Irena, en la que vemos que la solar fotovoltaica se ha reducido un 85% en 10 años, la solar de concentración un 68%, la eólica marina un 50% y la eólica terrestre un 56%. Y esto en 10 años, pero es que todas las previsiones, todas las previsiones de la técnica y del monitor mundial nos dicen que este proceso de abaratamiento va a seguir con abaratamientos del mismo orden los siguientes 10 años. Y dejarán de ser caras las tecnologías limpias, puesto que todos los combustibles, todos los electrocombustibles, se producen de esta manera, es decir, con electricidad renovable excedentaria se produce la electroisis del hidrógeno y con ese hidrógeno o bien se obtiene metano, o bien líquidos, electrocombustibles líquidos, amoníaco y otros. Esto es de un artículo del otro día leído en LinkedIn en el que se prevé un abaratamiento del hidrógeno electrolítico entre 3 y 5 veces en función del sitio donde se produzca llegando en torno a unos precios de 10 euros por megavatio hora. No lo dan en julio, pero lo dan en megavatio hora. Bueno, vamos a ver un poco lo que dicen los que saben que hay que hacer. La OCDE, el Lloyd's, el Bloomberg, el Liebricht o la Agencia Internacional de la Energía. La OCDE publicó hace un par de años este libro que veis arriba a la derecha y yo he sacado la lámina esta donde prevé, bueno prevé, dice que sería posible este horizonte de descarbonización. Bueno, esto no puede ser más optimista porque es que conseguir erradicar el fue el óleo pesado y el... En el 35, bueno, realmente cuando el 99% de los barcos utilizan este combustible, bueno, realmente esto es soñar. Pero bueno, es bueno que la OCDE diga que este horizonte es conseguible. En Lloyd's Register es un poquito más pesimista. En la plenitud de puntos marca su escenario business as usual, o sea, es más que se duplican las emisiones en 2050. En Morado nos dice la línea que se podría seguir si se aplican los compromisos de la Organización Marítima Internacional y le gustaría que fuera posible llegar al 2050 con emisiones cero. Bueno, con estas tecnologías que son obviamente metanol, hidrógeno, amoníaco, electricidad, electrodiesels y, digamos, metano de origen sostenible. Y porque todas estas tecnologías, todos estos combustibles se obtendrían o bien con biomasa o bien con electricidad renovable. Porque claro, la línea de arriba que es que es natural con captura, bueno, en fin, yo tengo mis dudas, pero nos bastaría con las de abajo. Es decir, electricidad renovable para fabricar metabólogos de origen eléctrico, hidrógeno, electrolítico, amoníaco, baterías, etcétera. Bloomberg, en una de estas láminas, pues dice que no solo, en otro contexto dice que no solo la electrificación del transporte terrestre, también la del marítimo. Michael Liedrich, que es el líder de Bloomberg Neff, pues en una reciente publicación llamada La escalera del hidrógeno limpio, pues dice que sí, que el hidrógeno no se puede utilizar para hasta 200 cosas, pero que particularmente, particularmente en fertilizantes y en el transporte marítimo, que es lo que nos interesa, es inevitable. Es decir, así como en otras utilizaciones, Liedrich considera que el hidrógeno sería no competitivo, en shipping lo considera inevitable. La Agencia Internacional de la Energía nos habla de las mismas cosas que nos habla la directiva. Mejorar la eficiencia, combustibles bajos en CO2, poner precio en CO2. Bueno, hay otras láminas aquí en el PDF que compartiré, el que quiera lo puede ver, pero básicamente son las mismas. Mejorar la intensidad de carbono, importantísimo obligar a una cierta cuota de vehículos de emisiones cero, de buques de emisiones cero, acelerar la investigación y desarrollo, la curva de pentejaje de estas tecnologías. Y esto nos lleva al siguiente punto, que es, bueno, sabemos lo que hay que hacer, pero no lo hacemos. Es decir, esto por la fragmentación y por la dificultad y por la inercia, en esta lámina de DNV vemos que la flota actual, DNV dice que el 99,50% es convencional y de la que llama de bajos emisiones, el 0,19% es el LNG, o sea, el gas natural licuado, que se quema en los propios barcos que transportan el LNG. Eso está bien, ¿vale? No tienen que ir a repostar a otro sitio, pero vemos que solamente el 0,31, solamente el 0,31 de 100.000 barcos, de números redondos, son buques de emisiones cero. Claro, pero es que en la cartera de pedidos, los barcos en construcción, que aproximadamente es entre el 3 y el 4% de la flota, solo el 4% son buques de emisiones cero. Por lo tanto, el 4% del 4% es el 0,16, es decir, que cada año, a este ritmo, el 0,30 y uno de antes, pues va a subir en un 0,16, con suerte un 0,18, con suerte un 0,20, un 0,22. Es decir, con suerte, siguiendo esta inercia, en el 2035, los buques de emisiones cero representarán menos del 4% de la flota, porque claro, no olvidemos que es que estos barcos duran 25, 30, 35 y 40 años. Algunos, tremendo lo que duran. Entonces, a este ritmo de renovación, no llegamos. El propio DNV, en la última publicación que ha hecho el Maritime Forecast, para el 2050, dice, actualmente los barcos son 99,7 fósil, y si se hace todo lo que se está prometiendo hacer, llegaremos al 2050, con un 60% fósil entre fuel y gas natural. Bueno, este futuro es muy malo, pero claro, la Agencia Internacional de la Energía nos dice que si se cumplen las políticas actuales, es la penúltima columna, el STEPS, la penetración de vehículos de buques de emisiones cero sería el 5% en 2050, y si se toman medidas más drásticas, llegaríamos al 28%, bueno, quizás al 30%. Bueno, esto es preocupante, esto es preocupante, y quizás sea la dinámica en otras geografías. En la Unión Europea esto no va a ser así, pero para ello hay que mejorar esta directiva. El intento es bueno, porque hace las 4 o 5 cosas que recomiendan los expertos. Las madieras van a tener que pagar un precio al CO2 por sus viajes, una especie de ETS, Mission Trading System, por sus viajes, por el momento dice 100% a los viajes que sean intracomunitarios y 50% a los que tengan origen o destino en puerto o no comunitario. Dice que tres años para meterla, esta directiva, hay algunos huecos, por ejemplo, no es tan claro, de hecho no se prevé, que estas obligaciones se extiendan a los flotadores en contratos de alquiler por tiempo, los Time Charter, establecen una senda de reducción de emisiones para los buques, la que hemos visto antes, y se permite, esto es bueno, para que el que cumpla en exceso pueda beneficiarse de ello, se permite que los excedentes de cumplimiento en reducción de emisiones puedan venderse a otros que no lo hagan. Esto tiene siempre un arma de doble filo, el que algunos prefieran que lo haga otro y pagar con ello, como ha ocurrido en tantos sitios, en energía o en automoción. Volviendo entonces a la lámina que he puesto antes, con los objetivos, los objetivos de la Unión Europea, fija una senda de descarga de decisión basada en objetivos de emisiones cada vez más bajos. Está muy bien, pero si la ponemos con la de antes, que eran los precios de los combustibles y las emisiones con ese criterio de repartir el gas hóssing a 100 años, vemos que se podrían, que se podrían cumplir con una mezcla que vemos aquí de una naviera que tenga X barcos, pues que meta un barco de LNG y meta otro barco con biodiesel. Entonces, con una mezcla adecuada de buques con propulsión a gas natural licuado y biodiesel, se podrían cumplir los objetivos hasta 2035. Esto es un drama, esto es un drama porque llegamos a 2035 con instalaciones en los puertos para abastecer gas natural licuado y biodiesel y de repente, ya en los siguientes años no se va a poder cumplir. Estos activos, además, bueno, tienen límite, estos gases licuados tienen un límite ahí en 77 y ahí no van a poder bajar y el biodiesel, como no hay suficientes recursos, se acabará fabricando, se podría terminar fabricando con aceite de palma y aceite de colza que hemos visto que tienen otros problemas en aquellos lugares donde se cultiva. Y lo peor, y lo peor es que si en el año 2035 estamos teóricamente cumpliendo la legislación con esta composición de flota y el resto de la flota de vuelo y pesado, pues se retrasará 20 años o quizá más la verdadera descarbonización. Esto lo explico un poquito más diciendo que la consecuencia no deseada es que algunas navieras, algunas, bueno, casi todas o algunas por lo menos, va a ser más barato apostar por nuevos buques propulsados por gas natural o biodiesel. Esto va a suponer miles de millones en inversiones tanto en buques como en puerto, con lo cual las otras, las tecnologías que realmente son del futuro no se habrán desarrollado. Habrá un stock elevado de barcos y de estaciones de abastecimiento de combustible que deberán quedar varadas, extranjero. Y algo parecido con el biodiesel, que si lo contabilizamos adecuadamente, pues sus emisiones totales son realmente superiores. Todo esto que está contenido implícito en la directiva de la Unión Europea va diametralmente en contra. Es un torpedo a la línea de flotación de la legislación macroeuropea como es el European Green Deal, la estrategia para el hidrógeno de la Unión Europea o la estrategia para una movilidad inteligente sostenible en la Unión Europea y sobre todo que se retrasará la descarbonización. Por tanto, llego al final con tres láminas en las que digo cómo arreglar la directiva. Es decir, lo primero es arreglar los pequeños detalles y es grabar las emisiones está bien, pero ¿por qué descontar un 50% a los que bajan y van o vienen de Puerto o no Unión Europea? Que el precio ese sea creciente para que sea una cosa visuasoria, es decir, empezar con un determinado precio razonable pero ir haciéndolo a salto. ¿Por qué esperar tres años? ¿Por qué dejar la grieta para que yo le alquilo en Time Charter mi barco a otro y ese va y no cumple? Todos los ingresos que hay los ingresos hay que reciclarlos y utilizarlos en la propia industria que no vayan a los estados para que hagan otras cosas. Que los estados financien la transición faciliten la transición a las emisiones a las tecnologías de emisiones cero. Que las multas a los infractores sean disuasorias y el que incumpla que no pueda operar en puerto. Estas son, digamos, las medidas pequeñas. Las medidas grandes son estas. Las medidas estratégicas para sentar el futuro serían estas. Establecer un objetivo de que al menos la mitad de la reducción de emisiones de las madieras se consiga con combustibles y tecnologías de emisiones cero. O utilizar un multiplicador 5 para naviones que utilicen este tipo de combustibles y tecnologías. Yo prefiero el primero. Poner objetivos claros. La mitad de los objetivos tienen que ser con barcos limpios. Adelantar un poquito cinco años la curva de objetivos que está bien pero estará mejor. Limitar la venta de accidentes solo a las tecnologías limpias no el que quiera hacerlo con LNG o con biodiesel que lo haga no se le puede prohibir pero si le sobran excedentes que no los pueda vendir. Hacer más restrictivo el uso del metano obligando cambiando el criterio a 20 años excluir biocombustibles procedentes de cosechas esta sí que es seria es muy complicada parecida a lo que se ha hecho con los coches anunciar que todos los barcos nuevos que se incorporen al tráfico marítimo de la Unión Europea a partir de un año razonable dentro de 15 dentro de 20 algo anunciarlo ya que los barcos deberán ser de emisiones cero se montará la misma que se ha ocurrido con los coches pero la gente empezará a pensar que esto va en serio y subvencionar subvencionar las inversiones en puerto para suministrar combustibles limpios y no subvencionar las inversiones para los sucios bueno esto es lo más importante pero no podemos olvidar que el 99% de la flota actual el 99,7 sigue quemando basura por tanto habría que aprovechar esta directiva para prohibir quemar combustibles en puertos y fondeaderos facilitarles la compra de electricidad renovable en puerto ampliar las zonas bajas en azufre a las aguas territoriales de la Unión Europea en el norte ya está hecho pero en el sur en el Mediterráneo o en el Atlántico ampliar lo mismo limitar el azufre de los combustibles marinos a las mismas cantidades que tienen en tierra porque permitir que se queme combustible con un azufre en mar si ese combustible no se permite quemarlo en tierra establecer zonas bajas de emisiones de óxidos de nitrógeno y en algunos emisiones en algunos puertos en algunos puertos demasiado contaminados establecer zonas de emisiones cero conclusión planifiquemos el futuro pero no olvidemos el presente esto es todo no sé si me pasó no has estado muy bien Emilio muchas gracias la verdad es que ha sido una presentación muy amplia y muy extensa en tiempo récord muchas gracias por ello y va a enmarcar muy bien el sentido de las dos próximas mesas redondas gracias gracias Emilio bueno paso a a presentar la primera la primera mesa redonda en ella vamos a intentar responder una pregunta que creo que es crucial que es es el gas natural una solución aceptable para la descarbonización del transporte marítimo van a participar cuatro ponentes cuatro panelistas Juan Andrés Lecertúa que es consejero técnico de seguridad y medio ambiente de la zona de Levante del ministerio de transporte y movilidad y agencia urbana gracias Juan Andrés por participar Isabel Gómez que es analista senior en prospectiva energética dirección e innovación sostenibilidad y calidad de Iberdrola buenos días hola buenos días gracias por participar gracias y finalmente Jennifer Brown y Rico Salman que son especialistas en transporte del Banco Mundial gracias Jennifer y Rico thank you for participating in this roundtable paso la palabra ya rápidamente a Juan Andrés para que inicie la ronda de presentaciones hola buenos días ¿me escucháis bien? entiendo que sí vamos a ver de entrada deciros que lamento mucho el título de la webinar en mi opinión no es que sea muy afortunado no todos los gases son gas natural y lo dice uno que hace 30 años era capitán de buques gaseros en fin el transporte marítimo no es una industria que funcione de forma autónoma el transporte marítimo se genera y crece en función de la necesidad de la sociedad hace unos años la tendencia política que clamaba por la globalización como forma genera más riqueza e igualdad entre los distintos países del mundo generó en verdad una gran deslocalización de la industria del primer mundo a otros países de mano de obra más barata que a la postre obligó a utilizar más el transporte marítimo para trasladar a esos países fabricantes las materias primas y de estos países al resto del mundo las mercancías manufacturadas no es que se haya generado por el transporte marítimo en sí conclusión más buques para transportarlos y más emisiones producidas cerca del 2,9% de las emisiones de gases de efecto invernadero se producen por el transporte marítimo pero también es cierto que cerca del 85% de las mercancías transportadas se efectúa por mar y el transporte marítimo es el más eficiente modo de transporte por toda la carga transportada esto nadie lo pone en duda la reciente pandemia y algunos de los incidentes que han sucedido en el canal de Suez se ha señalado al mundo general en general que quizás no se puede confiar tanto en el just and time que se decía quizás a partir de ahora el transporte marítimo y sus emisiones no crezcan tanto como algunos han maticinado pero eso dependerá de la política que se quiera hacer en materia de protección que debería también basarse en principios de sostenibilidad social económica y medioambiental el transporte marítimo internacional está regulado por una agencia de las Naciones Unidas ¿por qué se piensa que la organización marítima internacional que es una agencia de las Naciones Unidas es ineficiente y no quiere cumplir con el acuerdo de París promovido por otra agencia de la ONU? la respuesta puede estar en que algunos miembros de esta agencia pero no en todos no es una novedad que la OMI alcanza en medidas de mínimo común denominador en general la organización marítima internacional y desde luego la administración marítima española están de acuerdo en cumplir los objetivos del acuerdo de París estamos ante una emergencia climática queremos que la industria mundial y el transporte marítimo que está incluido en esa industria se descarbonice lo antes posible y se logren esos objetivos el problema es que el sector está fuertemente internacionalizado y que las medidas regionales producen distorsiones la realidad es la que es no tenemos los nuevos combustibles de cero o bajo carbono estamos adivinando mucho de que van a estar para el 2030 pero es eso adivinar la sociedad y el mundo en general debe seguir funcionando y los buques siguen usando combustibles fósiles que han estado usando durante más de un siglo porque carecemos de esos nuevos combustibles que todo el mundo desea pero cuya tecnología e infraestructura todavía no está disponible solamente quiero indicar que hoy por hoy el gas natural y el metanol son los únicos combustibles además de los tradicionales que tienen legislación propia tenemos legislación en la OMI para poder usarlos en los buques y ello es debido a que existe tecnología e infraestructura para ellos que por otro lado ha sido apoyada en su momento por la Unión Europea con sus pensiones todos los operadores marítimos están deseando que se materialice el amoníaco verde el metanol verde o el metanol sintético producidos a partir de hidrógeno renovable pero la realidad es que esto zuda en la propia Comisión Europea en la evaluación de impacto del fuel y un maritán deja claro que no los espera antes del 2030 en el mejor de los casos mientras tanto algunos piensan pensamos que el uso del gas natural como combustible o del LPG es decir los gases licuados de petróleo o el metanol o algunos de los llamados biocombustibles pueden ayudar en este periodo de transición para reducir emisiones tantos contaminantes como los de gases de efecto invernadero hasta que la tecnología de las pilas de combustible con suficiente potencia que usen esos nuevos combustibles de origen renovable esté disponible y la infraestructura para suministrarlos a nivel mundial se haya desarrollado pero eso no va a suceder de la noche a la mañana cada vez está más generalizado el uso del biogás el biolng mezclado con lng para reducir aún más las emisiones de gases de efecto invernadero se usa la misma tecnología de infraestructura para usar el biolng que el lng también se usarán las mismas pero el uso para el uso del del gas metano sintético y el lng como se suele decir es decir no andan muy descabellados los armadores cuando cerca del 25% de los encargos de construcción de nuevos grandes buques realizados en este año en el 2021 se han hecho con previsión de usar gas natural como combustible y esto es así porque lamentablemente no hay muchas alternativas muchos armadores han previsto que quizás puedan seguir usando estos buques hasta el 2040 la inversión necesaria para la construcción de un gran buque de este tipo es tan alta que la vida útil de los buques normalmente hoy en día anda entre los 20 y 25 años hace bien poco era de 30 años lo que sucede es que hay que seguir renovando la flota mucha de la actual flota mundial tendrá que desguazarse porque pero en breves años porque no cumplirán las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero que ya exige la legislación adoptada por la Organización Marítima Internacional está ahí el EXI está el límite de intensidad de carbono que va a obligar a reducir la flota porque no va a cumplir lo que exige la OMI ya no lo que va a exigir este Europa estamos de acuerdo con la propuesta de usar la información del ciclo de vida de todos los combustibles es necesario conocer como los efectos de gases de efecto invernadero que cada combustible produce desde la producción desde su producción hasta su combustible esto es el well to wake y que se compare la capacidad energética de cada uno de ellos y las emisiones de gases de efecto invernadero producidas desde su fabricación y utilización pero debemos decir que esta propuesta de la Comisión Europea ha llegado tarde el well humanitario ha llegado tarde cuando la propia Comisión ha tenido en sus manos trabajar estas medidas desde hace 5 años en la OMI y sin embargo no la ha propuesto por propuestas nacidas propuestas nacidas entre otros en la Unión Europea la Organización Marítima Internacional desarrolló en su momento el índice de eficiencia energética de los nuevos buques el EDI y sus fases hasta hace poco el índice de eficiencia energética de los buques existente es decir el EXIM lo acabamos de aprobar este año entra en el 2023 y el índice de intensidad de carbono que también entra que aunque está en fase de desarrollo también va a entrar de forma voluntaria en el 2023 y obligatoria a partir del 2026 con bases pues que con medidas técnicas y operacionales muy intensas se tiende a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de los buques el problema es que todos ellos se han basado en el trabajo de transporte aunque a veces los buques siguen emitiendo gases de efecto invernadero aunque naveguen en el lastre es decir medidas que tienen el mismo objetivo que el fuel U-Maritime pero distinta tecnología distinta metodología ahora los estados miembros de la Unión Europea liderados por la Comisión y otros países como Noruega Japón Australia y la ICS proponen a la OMI proponemos a la OMI que se implante el ciclo de vida de los combustibles y un fuel estándar basado en la energía de los combustibles utilizados y en su reducción paulatina para facilitar la entrada a los nuevos combustibles de bajo y cero carbono vamos una especie de fuel U-Maritime entre ambas propuestas porque entre otras muchas cosas necesitamos que el anexo sexto del convenio Marpol se modifique para incluir esta información well to tank en la nota de entrega de combustible por parte de los suministradores de combustible a nivel mundial no solamente Europa y asegurar que en un futuro no haya regímenes regionales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero si nosotros Europa va por un lado China es probable que vaya por otro y Estados Unidos vaya por otro pues adiós la organización marítima internacional si nos queremos cargar lo que las Naciones Unidas hizo pues vamos mal si este fue el U-Maritime se hubiese propuesto hace unos pocos años creemos que toda esta transición habría sido más fácil y la propia organización mundial es decir la OMI hubiese trabajado más enfocada no obstante estamos de acuerdo con la filosofía del fue el U-Maritime pero como todo en la vida puede ser mejorado y necesita ser enmendado para evitar impactos muy altos en algunos sectores y países sobre todo los periféricos de la Unión sabemos y conocemos las campañas de algunos contra el uso del gas natural como combustible para evitar el slip de los motores y las fugas de metano a la almorza parece que no se cree que los fabricantes de los motores sean capaces de producir nuevos motores capaces de reducir esas fugas de metano pero sin embargo deben creer que no se van a producir fugas de amoníaco en su suministro en el almacenamiento o una excesiva creación de óseos nitrosos y óseos de nitrógeno en la combustión del amoníaco porque yo no oigo nada decir de todo esto también deben pensar como al parecer lo hace la Comisión Europea en su propuesta del fueling maritime que para el año 2025 toda la energía eléctrica producida en Europa será de origen renovable eso se sabe que no es cierto y eso exclusivamente mirando al sector marítimo las medidas propuestas por la Comisión aceptan a todos los medios de transporte y en España ya se duda que la infraestructura eléctrica pueda satisfacer toda la demanda teórica y eso sin tener en cuenta la cantidad de energía eléctrica que se demandará para todo el transporte en su conjunto los grandes buques no se pueden enchufar a la red eléctrica no pueden funcionar a base de baterías si llevas baterías no llevas carga no tienes espacio a pesar de lo que se dice los grandes buques oceánicos tampoco van a poder funcionar con hidrógeno si se llevase comprimido harían unos falta unos grandes tanques a presiones inviables del orden de los 700 bares y para llevarlo licuado hacen falta tanques criogénicos muy especiales y que ocuparían mucho espacio con lo que se reduciría una gran parte de la capacidad de carga existe un error de percepción de que la tecnología ya está al alcance de la mano voy a hacer unos comentarios sobre el el paquete FIFO 55 no solamente nos afecta al transporte marítimo el fuelio maritano también han modificado la directiva o quieren modificar la directiva del comercio de derechos de emisiones el ETS para meter al transporte marítimo también se va a modificar la directiva de fiscalidad de los combustibles para meter más impuestos al combustible que utilizan los buques bueno son medidas que todas son tendentes a rebajar las emisiones nosotros estamos estudiando el tema hemos sacado unas conclusiones y la verdad es que aunque tenemos plena ambición a conseguir que se reduzca en las emisiones de los buques tenemos que tener en cuenta que también queremos velar por la sostenibilidad del sector marítimo en sus aspectos sociales y económicos del mismo y tratar de evitar la fuga de carbono sobre todo a los países limítrofes como España y el posible desvío del tráfico que a estos puertos limítrofes no comunitarios que estas medidas pueden causar los comentarios que hacemos que voy a exponer ahora son digamos a nivel general en principio nosotros tenemos una flota pequeña con armadores pequeños entre todos los barcos mayores de 5.000 jetes abanderados en España no llegamos a las 70 unidades ningún armador tiene supera las 20 unidades de estos barcos qué es lo que pasa con estas medidas si se llegan a cabo tal como están pues vamos a tener una fuga de carbono porque estamos pegados a África el puerto de Tangermet ya tiene capacidad para absorber toda la capacidad de transbordo de contenedores que tiene Algeciras también está construido para poder absorber 9,2 millones de TEUS al año al objeto de eximirse de la contabilidad de las emisiones que tanto la modificación de la directiva ETS como la el FUEL New Maritime exigen a los buques que viene del Faris pues se irán el transbordo de cargas en lugar de hacerlo en el puerto de Algeciras se hará en el puerto de Tangermet solamente la posible fuga de carbono derivada del impacto al puerto de Algeciras y el previsto transfer de esos transbordos al puerto de Tangermet se calcula en 3,2 millones de toneladas de CO2 anuales que se irían al otro lado del estrecho de Gibraltar Juan Andrés un minuto para el cierre perdona que te interrumpa es que hemos sobrepasado el tiempo esta fuga de carbono supone una fuga de buques y por tanto un gran impacto social en todas las localidades dependientes de esos puertos la penalización al transporte interinsular porque tenemos unas islas canarias y unas islas baleares a las que hay que suministrar y a parte de las ciudades autónomas tenemos es más que probable que haya una fuga de carbono un desplazamiento del carbono a otros medios de transporte y sobre todo que va a haber dos sistemas el de la OMI y el de la Unión Europea no entendemos por qué el ETS perdón el FUEL IUM Maritime mete implica el CO2 equivalente al transporte marítimo sin embargo se modifica la directiva de comercio de derechos de emisiones y eso CO2 equivalente ese CO2 equivalente no se mete a todos los sectores de la industria ¿qué pasa? el resto de las industrias no van a contaminar con metano o con fugas de óxidos nitrosos pensamos estamos sopesando el obligar a los buques mayores de 400 GT o mayores de 2000 GT en lugar de los 5000 GT tenemos dudas sobre los cálculos de intensidad de carbono que ha hecho la Comisión Europea y las fórmulas del cálculo de las penalizaciones si no se cumplen lo que está claro es que para el 2025 no tenemos energía eléctrica renovable y sin embargo el FUEL IUM Maritime lo considera como si fuese renovable es decir se fía más de la electricidad que llega de tierra que la que pueda producir un barco en el puerto con los medios que tiene actualmente cuando se sabe que hay muchas centrales térmicas de carbón funcionando todavía en Europa tenemos otro problema el pooling de flotas se va a poder promediar se va a poder intercambiar cromos entre los barcos de las distintas navieras las grandes navieras podrán hacerlo eso muy bien las pequeñas navieras no podrán no tienen medios al final que es lo que va a pasar que las grandes flotas es decir MELS MSC y todos estos son los que se van a quedar con el negocio porque para ellos es muy fácil seguir llevando los barcos no eficientes los barcos que emiten mucho fuera de Europa y dejarlos buenos aquí en Europa pero el país o sea el mundo es uno no son varíos lo que se emita en el tercer mundo también lo vamos a sufrir nosotros se van a utilizar verificadores externos ya no nos dejan a las administraciones marítimas controlar este tema van a ser verificadores que son empresas privadas y van a poder meter multas estos señores es algo vamos realmente raro nunca se ha hecho esto dicen que van a ser los el ENAC español los organismos nacionales de acreditación los que van a acreditar a los verificadores así se ha hecho con el MRV pero sabemos positivamente que muchos organismos nacionales de acreditación no tienen gente con expertise para poder controlar lo que hagan los verificadores no tienen gente que conozca el transporte marítimo porque en definitiva simplemente decir que bueno consideramos bien y bueno el usar el well to tank el usar el ciclo de vida completo de los combustibles pero hay muchas cosas aquí en este proyecto del fuel y un maritime que habría que mejorar y estamos hoy mismo hoy mismo se está reuniendo el shipping working party para tratar estos temas y las posibles modificaciones estamos discutiendo con la comisión europea todo esto muchas gracias muchas gracias Juan Andrés ahora voy a dar paso a Isabel pediría a los panelistas por favor que intenten ajustarse al tiempo porque si no no agar tiempo al resto de los que vienen detrás gracias Isabel todo tuyo hola buenos días yo tenía un par de diapositivas para presentar voy a ser muy breve puedo compartir pantalla entiendo ¿no? sí sin problema sin problema ¿se ve la pantalla? perfectamente de acuerdo pues nada procedo rápidamente mi intención con estas diapositivas esta intervención es hablar un poco sobre cuál es la visión de Iberdrola como empresa energética en el tema de descarbonización del transporte marítimo y en particular el papel del gas natural en él en esta primera diapositiva lo que he querido mostrar es un poco nuestra visión sobre las fronteras de lo que llamamos las fronteras de la electrificación es decir cómo veíamos la situación de descarbonización mediante el uso directo o indirecto de energía eléctrica en 2017 2019 como la vemos ahora evidentemente según va evolucionando la tecnología pues vamos viendo que poco a poco hay más sectores que pueden descarbonizarse mediante un uso de la electricidad al principio en 2017 pues teníamos que lo veíamos factible para turismos para motocicletas luego ya en 2019 en cuanto a transporte por carretera hemos ampliado nuestras fronteras a los autobuses en cuanto a industria pues la industria de baja temperatura con la utilización de la bomba de calor ya la veíamos posible el calor en las viviendas con bomba de calor también en 2021 ya vemos cada vez más factible que el transporte pesado por carretera también se puede descarbonizar en la industria vamos subiendo la temperatura hay industrias como el acero que vemos alguna posibilidad en las viviendas ya pensamos en redes de calor más que solamente la utilización de bombas de calor en viviendas y entonces tenemos en cuanto al transporte marítimo lo tenemos ahí podéis ver que está en una línea en la que vemos que va habiendo opciones para intentar hacer que el transporte marítimo deje de depender de los combustibles fósiles si vamos ya a la siguiente diapositiva pues un poco ahí tengo reflejados lo que son los objetivos los ponentes anteriores han hablado bastante de este tema el objetivo que tiene la organización marítima internacional que es reducir el 50% de emisiones en 2050 del transporte parítimo la Unión Europea que establece unos límites de reducciones de emisiones y la inclusión del transporte marítimo en el ETS y el objetivo de emisiones neutras en puertos de España si lo vemos desde el punto de vista de conseguir acuerdos de París de conseguir unas emisiones netas cero en 2050 pues los objetivos pueden parecer parecen que son poco ambiciosos evidentemente como bien ha comentado el ponente anterior se trata de un sector muy complicado porque no es como el sector del transporte por carretera en el que tú puedes descarbonizar la flota de vehículos que tienes en tu país la mayoría del transporte marítimo es un transporte internacional entonces evidentemente está muy complicado si la IMO dice una cosa pero la Unión Europea dice otra pues y viene un barco de China de otro país pues realmente es bastante complicado realizar ese encaje ¿no? entonces lo que nosotros hemos visto que podría ser algo positivo es que en el caso del transporte marítimo hay algunas empresas que están tomando la digamos el liderazgo hay empresas que han decidido que quieren llegar a la descarbonización del transporte marítimo y que están invirtiendo y están haciendo proyectos para poder poner en operación comercial nuevos combustibles ¿no? entonces nosotros creemos que por ahí de hecho hay algunos proyectos yo creo que es de Mars que ya tiene varios barcos de metanol y que está estudiando el amoníaco pues para evidentemente no para mañana si hay un barco que tiene que tiene que ser sustituido a día de hoy desde luego con amoníaco no sería posible con metanol quizás sí pero pero se puede en un medio plazo en digamos estamos hablando de 2024 pues ya ya tienen proyectos de empezar a tener barcos de amoníaco nuestra nuestra visión como eléctrica pues tenemos una parte de la que no hemos hablado mucho y es el tema es como se ha hablado algo en la ponencia del inicio es el tema de la descarbonización de las operaciones en puerto cuando hablamos de esto hablamos de el tema de descarbonizar todas las operaciones que se hacen de carga y descarga de todos los vehículos que se han en el puerto pero también que los barcos cuando estén en puerto estén conectados a la red eléctrica y no tengan que tener los motores encendidos que conseguimos con esto pues conseguimos eliminar emisiones de CO2 pero también emisiones de contaminantes de NOx y de partículas que afectan a las ciudades donde están los puertos y también eliminar emisiones de ruido en este caso lo que estamos haciendo nosotros y lo que está haciendo el resto de actores es buscar proyectos piloto para intentar descarbonizar los diferentes puertos que cada uno tiene su particular problemática y buscar sobre todo modelos de negocio porque claro dependiendo del tipo de barcos que lleguen pues el modelo de negocio puede ser uno u otro si tienes unos barcos que son muy estacionales pues el tema de aumentar la potencia para poder dar servicios a esos barcos pues puede ser un problema luego también nosotros estamos digamos desarrollando líneas sobre combustibles alternativos nosotros que vemos como combustibles alternativos ya nos comentó Emilio se ve los biocombustibles de segunda generación sería en este caso aunque en este caso lo que habría que tener muy claro es que esos biocombustibles sean sostenibles realmente sostenibles y también cuál es la priorización de uso es decir la materia prima para los biocombustibles es reducida y hay que ver desde un punto de vista general dónde conviene más utilizarlo o no el metanol que ya en este caso sería el metanol el emetanol o el biometanol que serían los que son descarbonizados ya hay barcos de metanol ahora mismo ya funcionando el amoníaco que es un combustible para el que nosotros vemos que puede ser factible su uso a futuro para sobre todo barcos de larga distancia y luego hay otros que están en fase de investigación como el uso de la lignina etcétera para esto es verdad como ha comentado el ponente anterior que se necesitará bastante energía de origen renovable nosotros no vemos que vaya a ser un problema en cuanto a España el mix actual lo tenemos bastante descarbonizado el 60% de la producción actual en España está descarbonizada y bueno según él si se cumplen las peticiones del PENIC en el año 2030 tendremos el 74% procedente de energías renovables yo creo que eso es una evolución que no tiene vuelta atrás y que lo que es el suministro de energía limpia será factible y el incremento de electricidad que se necesitará tampoco creemos que vaya a ser un problema porque los incrementos que se van a necesitar tanto para electrificar el transporte por carretera como el transporte marítimo si fuera necesario pues para ser paulatinos con lo cual hay tiempo para programarse y realizarlo y luego también otra línea nosotros que estamos viendo son los barcos 100% eléctricos que evidentemente como ya comentaban pues por el peso de las baterías están limitados a distancias cortas pues barcos fluviales o barcos ferries que realizan distancias cortas ¿cuál es nuestra visión respecto al gas natural? pues bueno nosotros personalmente el gas natural no lo vemos porque bueno el gas natural ya tiene unos usos para calefacción para centrales de ciclo combinado y tampoco vemos que sea una buena solución en decir bueno vamos a utilizarlo como combustible puente porque eso significa que tienes que hacer un desarrollo que tienes que establecer unas infraestructuras en puertos que luego realmente no quieres seguir utilizando ese gas en el medio plazo entonces al final eso te genera una serie de activos varados que probablemente no tengan utilidad para otros combustibles con lo cual nosotros creemos que es mejor intentar dar ese salto hacia otros combustibles directamente sin tener que apoyarse en ese combustible que no deja de ser un combustible fósil estamos tratando de no utilizar combustibles fósiles para conseguir la descarbonización y el gas natural sigue siendo un combustible fósil el biogas pues el biogas también puede producirse el problema es que la materia prima es todavía más limitada que en el caso de los de los combustibles líquidos con lo cual pues tampoco creemos que vaya a haber una materia prima suficiente para poder utilizarlo para para el transporte marítimo y eso es un poco la visión que tenemos nosotros del tema muchas gracias muchas gracias Isabel muy interesante todas las presentaciones que está viendo hasta ahora y que denotan el debate que hay en torno a este asunto voy a dar paso a Jennifer y a Rico Jennifer Rico es tu turno you're going to start y que la team has estado trabajando en relación de carbonación marítime transport y para aclarar el debate so firstly we want to show you that the most promising eurocarbon bunker fuel options to support decarbonizing the marítime transport sector in our opinion is ammonia and hydrogen although although they may be a challenge they also highlight major opportunities for many countries in decarbonizing shipping especially Spain as we will show you in the future course however we find that LNG has a very limited role in the future for shipping to abide by the Paris agreement and also the IMO strategy but it could be used as a really important feedstock for producing such zero carbon bunker fuel options so as previous speakers have alluded to although shipping has been increasing as a sector in the past decade so has its emissions dramatically this puts it completely on a path away from the Paris agreement and the IMO strategy and is expected that under business as usual circumstances emissions instead of decreasing by at least 50% will increase to 130% in 2050 compared to 2008 levels which highlights that energy efficiency measures are needed as well as zero carbon bunker fuels this is fuels that either have zero emissions in their life cycle or very low emissions in their life cycle so at the World Bank we've undertaken analysis to identify what would be the best replacement for heavy fuel oils and other fossil fuel bunker fuels so these are split up into three types firstly we have biofuels produced by biomass such as plants or agricultural waste we also had hydrogen and ammonia so we have blue hydrogen produced from natural gas and we also have green hydrogen produced from renewable energies both of which can then be processed into ammonia as a different fuel source we also investigated and analysed the potential of synthetic carbon based fuels which requires the use of hydrogen and carbon from the air to be produced from this we found that the most promising fuels is in fact green ammonia due to environmental of economic and environmental safety and also technological factors also due to its flexibility of being produced by blue hydrogen first and then to green it provides a strategic benefit it's also seen to be the most cost effective compared to the other fuels and the most likely to be able to be scaled rapidly although the other two for instance biofuels and synthetic carbon based fuels has some potential due to the demand out with shipping and other sectors it was seen that these would not be able to be highly available for the shipping sector while synthetic carbon based fuels would be extremely expensive to produce as many of the technology has not been improved so what does this mean for the shipping industry well the market traditionally as we discussed is predominantly fossil fuels and focus in a few countries however for futures your carbon bunker fuels the focus will be on renewable energies and which countries have that potential this provides the opportunity for countries such as Spain to move into the market and become dominant players and access an estimated one trillion bunker fuel market so better understanding of which countries would be well positioned to produce these zero carbon bunker fuels we analysed 218 countries on the following criteria so we looked at the energy resources that were required so how what access do they have to natural gas for renewable energy potential what are the shipping volumes that pass the countries currently or projected are they in a very favorable geographic location in terms of maritime transport and what is the current regulatory framework does it is there aspects in place that hinder the production of zero carbon bunker fuels or is there anything that is already incentivising their production and lastly is there any potential to leverage any existing infrastructure such as some existing LNG infrastructure or renewable energy infrastructure as well as shipping infrastructure so these were looked at under three scenarios so firstly we had the production of blue ammonia as produced from natural gas with CCS carbon capture and storage we also looked at which countries would be best placed to produce green ammonia only so just through renewable energies and one of the most important for the transition and the immediate phase would be to the third scenario of producing first blue ammonia then transitioning over to green and so when we looked at all of these countries Spain was ranked incredibly highly and it had a high potential on many of them so firstly for blue ammonia of the 218 countries Spain was identified to be sixth in the ranking and secondly with the green ammonia only it was seen to be the fourth country with the highest potential to be a green ammonia production hub and this we've included a few other countries as a comparison so we can see Mexico was ranked 35th Brazil 31st and South Africa is 49th but most important during the immediate transition Spain was seen to have the third highest potential to produce first blue ammonia and then go on to green ammonia so although this is very important that Spain has been identified as being able to create and produce these zero carbon bunker fuels it's not only restricted to the opportunity to take part in this really high and exciting new market but there's also a number of other opportunities for the country in general so for instance by taking advantage and really seizing these opportunities to produce zero carbon bunker fuels Spain would not only be able to have export opportunities to other countries and it it would provide it with opportunity to leverage private investment to decarbonize its wider power grid and it would also support the modernization of any infrastructure and increase its ruinable energy potential as well now for the LNG aspects I'll pass over to my colleague Riko thank you Jenny if we turn over to the next slide and thanks thanks Jenny for introducing the suggestions we make for potential zero carbon fuels but now coming back to this specific topic of this webinar let's take a closer look on how we view the role of LNG in shipping energy transition first of all let me recognize that we do see of course the air quality benefits of LNG over heavy fuel oil and we also do recognize the theoretical 30% greenhouse gas reduction potential over heavy fuel oil but let's not forget and some of the speakers have alluded to it LNG is basically methane which has when released to the atmosphere especially unburned a much higher global warming potential compared to CO2 and if such unintended release across the entire life cycle of LNG takes place the CO2 saving potential is basically diminished quickly or entirely now the World Bank we have examined LNG's role as potential marine fuel under consideration of that aforementioned climate risk but also under consideration of the target set up in the Paris agreement and we've looked at first we've looked at a potential transitional role for LNG where ships would initially use fossil LNG which would later at a later stage be replaced by zero carbon bunker fuels which are fully compatible with LNG infrastructure those would be bio methane or synthetic methane now in that transitional scenario the existing infrastructure as I said would be reused by those synthetic or bio LNG fuels and in our perspective there's two issues with it first all biomethane we find it will not be available to the shipping industry at the scale needed to decarbonize and second with respect to synthetic LNG synthetic methane is at the current stage certainly not cost competitive with ammonia and hydrogen the two fuels were identified as the potential options for shipping to decarbonize now as a second step we have looked at a potential temporary role for LNG as a shipping fuel in that temporary scenario ships would use fossil fuel fossil base LNG until 2030 after which it would quickly be superseded by zero carbon fuels now the problem here is really the uncertainty about the greenhouse gas reduction potential of LNG at best in our analysis we arrived at when LNG would be adopted to a large scale we would arrive at savings of up to around 8% lower than using conventional heavy fuel oil but at worst and that's really important that could even need to an increase in emission by up to 9% so therefore we conclude that temporary road for LNG is not really justified mainly because of three reasons firstly as I said the range of benefits and disadvantages combined with the additional infrastructure costs required second the risk of potentially stranded assets both on land and seagoing and thirdly the risk of really locking in ships which have a lifespan of on average 25 years of locking those ships in with another fossil based technology so this leads us to conclude that LNG as a marine fuel has a limited role to play in shipping decarbonization journey although we do see some news in niche applications niche applications may be on routes between existing LNG terminals import and export terminals for LNG carriers of course in ferries but also in some niche applications in the cruise industry as they have been established already now having said all this natural gas and Jenny has has briefly mentioned this may play a very different role and even a more important role as feedstock to kickstart the production of renewable and zero carbon bunker fuels so basically the commercialization of those zero carbon bunker fuels could be achieved by kickstarting it through using natural gas as a feedstock so as we know the production of green ammonia and green hydrogen which we identified as the most most can the best candidate fuel that's dependent on vast renewable electricity and that renewable electricity should obviously preferably come at low cost that in the beginning of this journey if such you know that amount of renewable electricity is not available that could be substituted by natural gas by producing blue ammonia and blue hydrogen first and then you know switching over to pure green production but overcoming the initial constraints and really getting this decarbonization journey started now that's how we see LNG and we like to give a few recommendations and summaries to both policymakers and industries Jenny if you could turn over the slide to the last page where right thank you very much so firstly let's address if we address policymakers the World Bank is of the opinion that we need strategic policies to really kickstart the production of zero carbon fuels and on global level that is clearly an effective carbon price to make green fuels commercially viable on national and regional level that is really government to express clear industrial hydrogen strategies and support the for instance pilot projects also you've also mentioned that and that's a very important point and government need to make a first step to initiate and support pilot project in zero carbon fuel production for the maritime industry second we recommend always to take a full life cycle analysis of any potential zero carbon fuel as far as LNG is concerned as we said we would recommend to avoid additional policy support for LNG as a marine fuel to revisit maybe existing policies which support LNG as a marine fuel especially in shipbuilding and thirdly to regulate methane emissions as we regulate CO2 emissions and for the industry we know and we recognize it's very difficult to make investment decisions keeping in mind the life cycle of shipping assets in particular so we suggest to really go with the no regret option no regret option means to opt for full or maximum fuel flexibility and that's something which has been said very early on in this webinar to exploit all the energy efficiency potential there is in maritime which is certainly not fully exploited now for the industry and policymakers together there's no way to get around constructive collaboration the industry has to clearly express what certainty they need and policymakers have to address that uncertainty which currently exists around investment decisions so working together here is clearly key all the findings we have presented are summarized and given in more detail in our three flagship reports on zero carbon bunker fuels and the potential for developing but also developed companies like Spain the role of LNG and a very concise and very good summary for policymakers and the industry on our findings and on the World Bank position on decarbonizing maritime transport and with that I'd like to thank you for inviting us and hand over back to the moderator thank you muchas gracias Jennifer and Rico bueno ha habido algunos problemas con el sonido lo lamentamos pero bueno estos son los problemas del directo intentaremos que los ponentes traten de hablar más cerca del micrófono para que los traductores puedan hacer su trabajo bueno quiero recordar que al final de la siguiente mesa redonda habrá un periodo de una ronda de preguntas también podrá haber intercambio de impresiones entre los panelistas y bueno ya sí y también recordar a las personas que están escuchando el webinar que en el apartado de preguntas y respuestas pueden incluir sus preguntas y hay dos opciones esperar al final a que los panelistas las contesten o incluso los panelistas podrían cuando como hay preguntas directas he visto que hay dos pueden contestar directamente en el chat de preguntas y respuestas bueno ya más sin más dilación pasamos a la siguiente mesa redonda en la cual se va a abordar las soluciones sostenibles para la descarbonización del transporte marítimo van a participar en ella Gavin Allrich que es secretario de la International Windship Association Jesús Javier Martín que es Project Manager en el Centro Nacional de Hidrógeno Carlos Bravo representante de Transport Environment y trabajando en estos temas entre otros y Marina Coros representante de la Fundación Ecología y Desarrollo ECODES también trabajando en estos temas así que nada sin más dilación doy paso a Gavin Gavin it's your turn to you ok thank you very much can you hear me ok can everybody hear me yes ok that's great si si se oye bien se oye bien ok I do apologize I won't be presenting in my very poor Spanish so it will be in English today let's just go from the beginning here so thank you very much for inviting me to this conference or this event and for us being given the opportunity to really present our vision for the decarbonization of shipping and I'd like to take this opportunity to welcome you to the decade of wind propulsion this isn't just a piece of marketing fluff as you may may think but this is really focused on the first word on this slide which is around delivery and I will be explaining today a little bit about what we do the technologies involved and how this fits into the decarbonization debate so very quickly the International Winship Association I am the Secretary General I'm an elected official and have been since 2014 we have grown from 12 members up to over 130 active members around the world as you can see there are some concentration within Europe but we're expanding quite rapidly in Asia at the moment and also North America and the South Pacific now what are we talking about when we're talking about wind propulsion well this is the direct application of wind power so delivering a pure zero emissions energy to the vessel without the need for production storage transportation bunkering or pretty much any other infrastructure it's delivered at the point of use free of charge for the lifetime of the vessel and we also see this as a technology that helps to facilitate the uptake of secondary renewable fuels so we call wind propulsion a primary renewable fuel which doesn't need conversion secondary renewable fuels are what we've been listening to in the previous presentation and if we retrofit these systems onto existing ships we're looking at up to 20% of fuel savings if the ship is operated as a motor vessel and that could be optimized up to 30% but if we start making changes to for example speed or we're making changes to a route to take in more wind propulsion those numbers can increase quite a bit now if we're adopting a optimized new build so a new build vessel that's being designed for wind propulsion then we're looking at above 50% some of our members are looking at 80 or 90% of the energy requirements of ships on certain routes could be delivered directly from the wind as we have done up until about 100 years ago almost completely across the shipping industry but what we're bringing in here and what I'll be talking about are these are modern automated and mostly quite high-tech systems that have been developed over the last 10 to 15 years so we're not talking about the pirate ship although there are traditional vessels out there too but we're talking about a very 21st century solution problem now I'm not going to go through the technologies today but there are actually seven groups that I had a picture of back on the previous slide but what I want to talk about is how this fits into the decarbonisation pathway and we see this development with wind propulsion in three main trends one is the tweaking so the retrofitting of the existing fleet we mainly focus on the large ships but we have to remember that there are 7 million plus small commercial vessels especially fishing vessels and this will allow us if we're able to retrofit the entire fleet this would be able to extend our carbon budget give us more time to deliver the alternative fuels that come in the package as well we then look at a transition which is really saying that the natural replacement of vessels will have wind either applied as a wind assist or as primary wind vessels and then the transformation which will probably come later we're seeing the beginnings of this these are vessels that could actually be 100% powered by wind propulsion in the sense that you're actually harvesting wind when there's too much that's converted on board the vessel into fuels which are stored to be used when there's less wind there are even some carbon positive designs that are being developed where the ships actually would generate enough fuel to be tankers to be offloaded later at port so some really interesting dynamics now we adopt a hybrid wave approach here so we look at this not from a fuel centric approach which we hear a lot about in the industry and we have indeed heard a lot about today we adopt an energy centric approach and wind really starts to unlock a lot of the challenges in here if we're delivering say a conservative 20% across the fleet that's new builds and retrofit then we come out of the silo of looking at this from a motor vessel point of view we look at voyage and fleet management weather routing speed reduction speed reduction reduces the amount of fuel you use but equally it increases the percentage that wind propulsion can deliver and that is not usually adopted or or appreciated then we have vessel optimisation which are all of the air lubrication reduced energy power energy efficiency each of those delivering 20% and they could be much higher in each of those categories reduces that eco fuel component down to 40% and potentially less that's a much easier nut to crack and with the urgency that we have the next 10 years we need to be really delivering these vessels into the market with this approach we can deliver these vessels into the market pretty much today so I'll just move on to the next slide now you're probably thinking okay that's great but where are we in this process well we've made a good start we have 15 large ocean going vessels equipped with wind assist systems this should increase to 20 including some of the largest ships on the ocean VLCC so very large crew carriers or super tankers oil tankers including VLOC very large oil carriers which one was just launched a few days a few weeks ago this should increase to around 20 by the end of the year we're looking from the pipeline next year to double that again this is still not a significant part of the fleet yet however these systems can be scaled very quickly we're proving the technology it is not a technology issue anymore the market forecast I can give you my market forecast but I always like to rely on third party market forecasts an EU report that was released before the IMO initial strategy in 2018 estimated up to 10,000 installations by 2030 if these technologies were in the market in 2020 which they are we're on the right trajectory to fulfill the upper end of that that would be 10 to 15 percent of the fleet by the 2050 and UK clean maritime plan report estimated up to 45 percent penetration of the global fleet but this is without any subsidies this is without any help for wind propulsion simply being predicted if everything else would be excuse me now this is one of the issues around the level playing field if we are applying subsidies to fossil fuels which is obviously a large part of that but we're also applying subsidies to the uptake of new fuels we won't be seeing those subsidies or it's very difficult to be giving those subsidies on an ongoing basis to a propulsive energy source that is free at the point of delivery which doesn't require subsidies for infrastructure development for example but is also non-commodified and this is one of the big challenges is other fuels have a commodity revenue cycle we're pretty much saying no you can have this stuff for free and that changes the dynamics now we've extrapolated this out this was a thought piece that I wrote a few months ago and looking at a conservative fuel price increase a substantial rollout of wind this decade so pretty much retrofitting the entire fleet this decade which is doable if we choose to do that the savings alone from doing it at a low level of 20% including all the operational changes a relatively conservative fuel price increase we could we could actually save on a macro level the 1 trillion that's required to actually implement IMO 2050 and going a long way to providing the funds or unlocking the funds through saving to deliver the full decarbonization shipping simply by plugging in wind at the very heart of the decarbonization approach and this is my final slide we like to call this a win-win-win situation wind is moving from the periphery we're not we're not mainstream yet however every single one of these companies listed here are engaging with wind installing wind investigating substantially doing investigations into wind and as you can see from this live these are not periphery players these are very much mainstream players and some of many of these are actually members of our association already so we are moving into that mainstream this new approach to decarbonization and energy centric one as opposed to a fuel centric one really starts to unlock the conundrum of who's going to pay how we're going to pay and how long will the deployment of alternative fuels take and that's my final comment there oh just on a final point we are as an association we are completely fuel neutral so what we need to have is full life cycle analysis of fuels being incorporated all the externalities substitutes etc and for winds to be in the same table as those other alternative energy sources at that point we have a balanced level playing field to deliver that energy centric revolution in shipping that we all wish for so thank you very much muchas gracias Kevin thank you Kevin has introducido un aspecto que no se había abordado en profundidad en las anteriores presentaciones y quiero que contribuye muy bien al debate ahora voy a dar la paso a Jesús Javier Jesús Javier cuando quieras Jesús disculpa estás silenciado Jesús estás en mute sí ahora agradeceros estaba hablando para mí mismo agradeceros a todos los ponentes y a la organización por la oportunidad de mostrar un poco cada uno su opinión y su granito de arena a este tema voy a compartir la presentación para ir lo más rápido posible ¿veis mi presentación? sí, sí se ve perfectamente muy bien bueno pues en primer lugar lo que querría es explicar un poquito qué es el Centro Nacional del Hidrógeno que es un centro público público de investigación creado en 2007 y que empezó a contratar a gente en 2008 a través de un consorcio entre el Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha al 50% cada uno que es una de las comunidades autónomas de España entonces está ubicado en Puerto Llano Ciudad Real Castilla-La Mancha y lo que buscamos es nuestro objetivo es el desarrollo de las tecnologías del hidrógeno en las pilas de combustible a través de laboratorios bancos de ensayo puestos de experimentación pilas de combustible sistemas de almacenamiento trabajos de ingeniería de seguridad y normativa pues todo eso hace que busquemos desarrollar estas tecnologías del hidrógeno en las pilas de combustible a nivel nacional e internacional es decir queremos impulsar estas tecnologías de tal manera que podamos llevar a cabo también otros temas importantes como la percepción social la formación y la difusión del uso y sus aplicaciones para ello investigamos experimentamos testeamos y validamos prototipos precomerciales y equipos cubriendo toda la cadena de valor desarrollamos y escalamos procesos al igual que implementamos proyectos de investigación desarrollo e innovación esto nosotros trabajamos bajo tres tipos de proyectos que son proyectos bajo contrato en el cual recibimos una financiación privada por parte de una empresa o a través de una ayuda pública de una convocatoria tipo programas nacionales o de otro tipo en el cual estamos subcontratados por una entidad para realizar un trabajo también realizamos o participamos en proyectos financiados en el consorcio en el cual recibimos la ayuda directamente del organismo financiador ya sea Europa a nivel internacional a nivel europeo nacional o regional participando de manera individual o en colaboración con otros y también llevamos a cabo proyectos estratégicos que son financiados internamente en aquellos puntos que creemos de vital importancia y que por algún motivo todavía no hemos recibido ayuda pública o privada para llevarlos a cabo también llevamos trabajos de servicios a terceros que son servicios de consultoría caracterización ensayos análisis construcción de bancos ensayo estudios de seguridad y normativa desde el 2007 el CENH2 ha participado y coordinado más de 60 proyectos de carácter nacional e internacional una vez que os hemos situado en el contexto de que es el centro nacional del hidrógeno vamos a rápidamente porque otros ponentes lo han explicado bastante en profundidad y con mucho detalle el contexto energético europeo evidentemente hay una clara decisión por parte de la Unión Europea de descarbonización para ello todos recordamos el acuerdo de París en el cual se tomaron decisiones de futuro a medio largo y plazo a nivel del contexto europeo decir también que en 2050 tenemos una estrategia en la cual se busca una visión para conseguir una economía de clima neutral próspera moderna y competitiva no voy a entrar en detalle porque bueno ya lo hemos hablado otros ponentes han entrado un poquito con más profundidad en ello a nivel nacional en España comentaros y por destacar uno de los planes que está actualmente vigente es el plan nacional integrado de energía y clima para el periodo 2021 y 2030 que tiene estos objetivos que me gustaría resaltar a 2030 el 23% de la reducción de emisiones de CO2 se va a buscar un 42% de energías renovables en el consumo final de la energía un 74% en la generación eléctrica renovable y un 39,5% mejora en la eficiencia energética esto a 2033 recordando que estamos en 2021 con lo cual son 9 años en los cuales tenemos que conseguir estos objetivos y a 2050 se va a buscar que en España haya un 90% de reducción de emisiones de CO2 y un 100% de renovables en el sistema eléctrico esto como otros ponentes han dicho creemos que será muy complicado pero es el objetivo al que se ha marcado a nivel nacional también España en consonancia con lo que indica Europa bueno pues para ello por primera vez aparece en todo lo que es la normativa nacional en España el tema del hidrógeno verde como un vector transversal flexible en el cual está producido por el electrolisis renovable y aprovecha también va a intentar aprovechar la gestión de los vertidos eléctricos tiene una serie de barreras como son los costes de producción ausencia de certificados de garantía de origen definir un marco claro de derechos obligaciones responsabilidad de agentes y condiciones de dirección física entre otros así como unos retos oportunidades que es definir unos planes específicos flexibilizar de alguna manera el sistema y acoplar inteligentemente entre sectores incentivos de soluciones eficientes y mercado de comercio internacional por primera vez España establece una hoja de ruta del hidrógeno ha sido uno de los primeros principales hitos que España ha conseguido durante el año pasado que es hacer una apuesta clara por el hidrógeno renovable que lo que busca es orientar y favorecer el despliegue de este sector y desarrollar la tecnología en España España tiene que jugar un papel principal en esta ruta que Europa ha iniciado para encontrar la neutralidad climática en 2050 y está totalmente en consonancia con ella se fija una serie de objetivos a nivel nacional para el horizonte temporal de 2030 que bueno pues podéis consultar en la hoja de ruta en la cual tenemos que conseguir actuar ahora para conseguir estos objetivos sin más dilación el sector marítimo que otros componentes han entrado con mucho detalle voy a ser yo también muy breve simplemente dar algunas pinceladas descarbonizar el sector marítimo evidentemente estamos todos de acuerdo que es un factor clave para reducir las emisiones de contaminantes ya que es el responsable del 2,2% de las emisiones globales hay que simplemente me gustaría resaltar que de mil kilogramos de gasolina se producen alrededor de tres mil y pico emisiones de CO2 200 gramos de monóxido de carbono 20 kilogramos de óxido de nitrógeno 25 kilogramos de hidrocarburos no quemados además de plomo óxidos sólidos dependiendo de la calidad del combustible es decir actualmente los combustibles que se están utilizando contaminan si queremos llegar a una descarbonización tenemos que empezar a desarrollar y a promocionar otro tipo de tecnologías que faciliten esta reducción y lo tenemos que hacer ahora para llegar en el futuro los objetivos de desarrollo sostenibles el objetivo 13 acción por el clima específicamente apoyados por el convenio internacional para la prevención de la contaminación de buques marpol busca prevenir la contaminación del medio marino por buques a causa de factores de funcionamiento o accidentes la unión europea se alinea con la omi a través de la directiva 2005-33 de la comisión europea relativa a la reducción del contenido de azufre en los combustibles líquidos y con el reglamento de la unión europea 2015-757 es relativo al seguimiento de notificación de las emisiones de CO2 procedente del transporte marítimo la unión europea ha lanzado este ambicioso plan en el marco del pacto verde europeo a través de su hoja de ruta y busca encabezar la industria de los buques impulsados con combustibles alternativos existen opciones tecnológicas existen opciones tecnológicas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero como es la apuesta por el hidrógeno en este caso hidrógeno verde o azul y el tema del amoníaco para cumplir los objetivos de la unión europea y los acuerdos a nivel nacional que España se ha marcado ahora dejarme permitirme que os dé algunas nociones que creo que todo el mundo conoce pero bueno siempre me gusta dar unas nociones para saber lo que estamos hablando el hidrógeno es un gas combustible utilizado como sistema de almacenamiento de energía no es un recurso energético es un vector energético esto lo tenemos que tener muy claro es el elemento más abundante del universo no tiene color olor ni sabor no es tóxico ni contaminante y siempre está combinado con otros elementos para formar compuestos ya es el agua el amoníaco el metano etc se puede almacenar de forma eficiente en diferentes medios y se puede transformar en electricidad con pilas de combustible en este caso en electricidad y calor de forma eficiente y limpia las tecnologías las tecnologías del hidrógeno son un ciclo es decir es necesario producirlo hay que almacenarlo y luego transformarlo en diferente dependiendo de la aplicación a la que vaya destinada esto es lo que denominamos la economía del hidrógeno el hidrógeno es tan limpio dependiendo de la fuente de generación que lo produzca se puede hacer a través de fuentes no renovables aquí tenemos las diferentes vías para hacerlo todos sabemos que actualmente la mayor parte del hidrógeno que se utiliza en la industria se está produciendo a partir de fuentes no renovables pero esto pues tendrá que empezar a cambiar y a reducirse si queremos cumplir los objetivos que nos tenemos marcados de descarbonización del sector y a partir de fuentes renovables pues tenemos también varias vías a través de la biomasa como energía primaria a través de la energía del sol o la eólica hidráulica la geotérmica de la maremotriz atendiendo a la materia prima de la cual parte y a sus emisiones de CO2 vamos a hablar de hidrógeno renovable o hidrógeno verde que es aquel hidrógeno generado a partir de la electricidad renovable utilizando como materia prima el agua mediante un proceso de electrólisis el hidrógeno obtenido mediante reforma de biogás o conversión bioquímica de biomasa también se puede considerar hidrógeno verde siempre que cumpla requisitos de sostenibilidad establecidos y tengan un carácter renovado y el hidrógeno azul hablamos y entendemos el hidrógeno azul como ese hidrógeno obtenido de forma similar a un hidrógeno obtenido de gas natural u otros hidrocarburos pero que además ese CO2 que emite pueda ser capturado usado y almacenado de alguna manera lo que permite reducir en un 95% las emisiones de CO2 generadas durante el proceso el hidrógeno gris al que me he mencionado antes el producido a través de gas natural o hidrocarburos ligeros como el metano o gases licuados de petróleo mediante procesos de reformado actualmente es el 99% del hidrógeno consumido en España es de este tipo entonces lo que tenemos que hacer y poner todos los medios es para conseguir que cada vez reducir este porcentaje de hidrógeno consumido en España sea con un carácter de hidrógeno verde o de hidrógeno azul y luego tenemos el hidrógeno negro marrón cuya materia prima es el carbón la energía nuclear o la electricidad de la red una vez que tenemos claro lo que entendemos por hidrógeno verde o hidrógeno azul comentaros algunos temas el almacenamiento del hidrógeno es un punto clave para la introducción de este vector energético en el mercado del transporte es una molécula muy ligera tiene una alta densidad de energía pero a la vez tiene una parte negativa que es muy voluminosa entonces para poder almacenarlo hay que comprimirlo a una presión de almacenamiento de 200 bares o hay que pasarlo a hidrógeno líquido también se puede almacenar hidrógeno líquido a una temperatura de menos 253 grados centígrados para el almacenamiento del hidrógeno en aplicaciones marítimas la forma más conocida actualmente es almacenarlo a través de gas comprimido en los buques a bordo el problema que tenemos de esta manera es el factor de volumen que algunos de otros ponentes lo han comentado ya ya que duplica los valores de hidrógeno licuado a 700 bares es decir que si lo almacenamos como hidrógeno gaseoso el volumen que se necesita es demasiado grande entonces una solución es el hidrógeno licuado resolver este problema pero también tiene otros problemas que hay que resolver desde el punto de vista de seguridad y estandarización es necesario considerar estudiar el impacto de las bajas temperaturas en el acero es necesario caracterizar las fugas al aire libre así como sus efectos también el comportamiento de la evaporación del hidrógeno líquido que es diferente al del gas natural licuado hay que tenerlo en cuenta es necesario caracterizar y hacer una serie de procedimientos específicos para su manipulación y operación que es difícil de implementar a bordo de los buques comerciales de pasajeros además tenemos que tener en cuenta la necesidad de tener una infraestructura de repostaje de hidrógeno licuado los cuales se componen principalmente de ese buque portuario de hidrógeno líquido y todos los servicios auxiliarios que se necesitan para suministrar hidrógeno al buque una vez que lo si un minuto perdona vale voy muy rápido la pila de combustible transforma lo que es la energía química en electricidad y parte del hidrógeno y de un comburente como es el oxígeno para producir agua y electricidad y calor la tecnología de pilas de combustible bueno pues en el sector marítimo es una solución y hasta la fecha solo varios buques pequeños de baja velocidad han instalado esas pilas de combustible con fines de demostración también hay que indicar el uso de motores de cero emisiones basados en pilas de combustible hidrógeno es una de las posibles soluciones tecnológicas también en primer lugar las pilas de combustible para el transporte marítimo deben ampliarse a escala de megavatios abordando la durabilidad y compatibilidad a las condiciones marítimas el aire salino la temperatura el choque la rodadura y la vibración y en segundo lugar las instalaciones de repostaje de gran volumen en particular para los buques más grandes lo que plantea ese problema de opciones de combustible menos maduras además la densidad de potencia y energía debe garantizarse en este tipo de aplicaciones específicas y abordar temas de reglamentos códigos y normas para ello también hay que tener en cuenta que hay que elaborar unas estrategias de despliegue de mercado y reducción de costes incluido el tema de asegurar la aceptación social por parte de la ciudadanía el amoníaco verde es otra de las soluciones que tenemos que intenta solventar algunos de los problemas que tiene el hidrógeno y es uno de los vectores energéticos limpios que refuerzan la futura economía descarbonizada para ser muy rápido a partir del hidrógeno verde se puede considerar el amoníaco verde y su combustión no genera CO2 otros inconvenientes que tienen es la generación de óxidos de nitrógeno técnicas para reducir las existen actualmente y sus ventajas frente al hidrógeno son múltiples por ejemplo el transporte y el almacenamiento que requieren condiciones menos extremas y se puede utilizar para generar electricidad el hidrógeno tiene una baja densidad de energía volumétrica y el amoníaco comprimido a alta presión licuado o combinado con el portador de hidrógeno entre todas las posibilidades el amoníaco es el portador de energía libre de carbono y despachable que permite almacenar grandes cantidades de electricidad renovable y además asegura un suministro seguro limpio de energía renovable para diversas aplicaciones fijas o móviles el amoníaco como hemos comentado tiene muchas ventajas entre ellas el uso directo del sistema de combustión de la pila de combustible es eficiente portador de hidrógeno 17,8% de contenido de hidrógeno en masa cuando se descompone y por último también hay que decir que se puede almacenar como líquido en condiciones de presión moderada a temperatura ambiente en comparación con el hidrógeno lo que hace que la licuestación requiera menos energía de tal manera que su almacenamiento y transporta pueda llevarse a cabo en recipientes más pequeños y ligeros todo esto son ventajas para aquí simplemente en esta gráfica resalto pues el tema de la energía de densidad la densidad de energía que se necesita para cada una de las opciones y vemos como el amoníaco verde pues mejora las del hidrógeno también hay que comentar que bueno pues muchas empresas están apostando actualmente por la investigación de nuevos materiales y componentes para bajar el coste y la demanda energética en su descomposición y que el hidrógeno almacenado en el enlace químico de la molécula de amoníaco debe recuperarse mediante su descomposición de hidrógeno-nitrógeno y luego hay que se tiene que separar en nitrógeno y purificarse para que no tenga ninguna impureza bueno pues otro de los vectores también energéticos muy importantes es el metanol que bueno pues también quería de alguna manera mencionarlo y muy brevemente proyectos en los cuales el CNH2 está inmerso estamos en el proyecto H2Port financiado por la FCHJU en la cual busca soluciones más a nivel no en barcos pero sí en la industria portuaria a través de tres prototipos Rich Staker Jack Tractor y una hidrogenera móvil que es competencia su desarrollo por parte del CNH2 en el puerto de Valencia lo que busca es descarbonizar lo que es todo el transporte logístico en el propio puerto y que también es algo que tenemos que apoyar el tema del proyecto SIFORPLU es un proyecto de análisis de viabilidad de un sistema de generación de energía eólica offshore mediante un buque propulsado a vela y dotado de sistemas de producción energética que buscaba estudiar qué tipos de almacenamientos eran los más adecuados para este tipo de barcos y buques también tenemos actualmente otros dos proyectos en Horizon 2020 que es el proyecto ARENA que busca desarrollar un electrolizador de tecnología SOEC para producción de hidrógeno renovable síntesis de amoníaco mediante catalizadores a baja temperatura y presión estamos trabajando en el power to ammonia y luego tenemos el Green Island que es otro de los proyectos de la FCHJU que busca desplegar un ecosistema de hidrógeno plenamente funcional en la isla de Mallorca convirtiendo este centro de hidrógeno de Europa en la primera isla energética donde se consiga producir hidrógeno verde a través de vías renovables y utilizarlo en diferentes aplicaciones y nada más gracias por su atención muchas gracias Jesús la verdad es que se ve que es un tema que apasiona a los ponentes como habéis visto hemos superado ampliamente el plazo que había para el webinar así que lo vamos a extender porque faltan todavía dos presentaciones la de Carlos y la de Marino habría que abrir un espacio para la ronda de preguntas y el cierre así que bueno pues vamos a dar paso primero a Carlos y luego a Marina evidentemente al pasar el plazo yo tengo que estar en otro asunto ahora así que luego en la fase de preguntas y la fase de cierre la van a liderar Carlos y Marina yo creo que merece la pena extender el webinar porque están saliendo cosas muy interesantes para el debate es un tema crucial es un espacio un ámbito que no se está hablando como otros sectores del transporte así que aunque es un poco heterodoxo creo que merece la pena y como moderador pues me permito ser heterodoxo y abrir ese espacio de tal forma que completen la presentación Carlos y Marina y luego se haga el periodo de debate preguntas porque hay preguntas muy interesantes así que cedo la palabra a Carlos todo tuyo y espero que sea fructífero el final del webinar Pues nada muchísimas gracias Mario y muchas gracias a todos por su asistencia bueno yo como representante de Transport and Environment voy a tratar de explicar cuál es el punto de vista en este tema de la organización desde luego reconocemos en primer lugar que el transporte marítimo es un sector muy importante económicamente quizá como decía antes Juan Andrés de Certúa de alguna manera es una consecuencia ineficiente de la globalización al haber deslocalizado multitud de empresas y haber generado una mayor necesidad de transporte a larga distancia eso es algo que también podría reconsiderarse pues en la en la descarbonización de nuestra economía hay que recorrerse también ese tipo de cuestiones en cualquier caso aunque tiene una importancia económica importante lo cierto es que tiene un impacto ambiental muy negativo muy significativo porque depende absolutamente mayoritariamente casi en su totalidad de los combustibles fósiles para su proporción por lo tanto es un sector que está emitiendo una cantidad importante de gases de efecto invernadero especialmente CO2 pero no hay que olvidar las emisiones de metano y otros gases de efecto invernadero y como decía antes la directora de Transporte y Environment en la presentación si se considerara el transporte marítimo como un país sería el sector emisor de gases de efecto invernadero del mundo por lo tanto estamos hablando de un sector que es importante que se descarbonice y es un sector que sin embargo ha sido muy reticente a adoptar medidas orientadas a descarbonización desde luego es un sector que está significativamente por detrás de otros sectores en los esfuerzos que ha hecho a este respecto y tenemos que ver por ejemplo que la Organización Marítima Internacional que como se decía antes es un organismo de Naciones Unidas encargado de gestionar digamos de garantizar la seguridad en el transporte marítimo y también la protección del medio ambiente de la actividad de este sector pues es una organización que es cualquiera que pueda atender a las reuniones por ejemplo del Comité de Medio Ambiente de la OMI que realmente es un sector donde las propuestas más progresistas para reducir las emisiones de gas y efecto invernadero son vetadas normalmente o como es un organismo que trabaja por consenso pues realmente se logran avances de digamos de mínimos en ese sentido por ejemplo la la estrategia de descarbonización de la Organización Marítima Internacional solamente plantea reducir las emisiones de gas y efecto invernadero un 50% para el año 2050 y lograr la descarbonización total hacia el 2100 esto realmente no cumple con el Acuerdo de París porque el Acuerdo de París lo que nos pide es que se descarbonice se pueda llegar a una neutralidad de carbono en el 2050 por lo tanto ya los objetivos de la Organización Marítima Internacional son bastante flojos en ese sentido hay que aplaudir la la iniciativa de la Unión Europea de incluir el transporte marítimo en el sistema de comercio y emisiones esto es un tema que se lleva muchísimos años discutiendo en la Organización Marítima Internacional sin ningún avance y desde luego creemos que el que lo haya hecho la Unión Europea que lo haya incluido o que haya hecho la propuesta de incluirlo en el paquete Fit for Fitify pues va a dar un impulso para que otras regiones del mundo también hagan lo mismo y lo que es muy importante es mandar señales de precio de que es necesario incorporar el coste de CO2 de las emisiones de CO2 y de gas de efecto invernadero en el coste de cualquier actividad para poder avanzar en la descarbonización en ese sentido aunque la propuesta Unión Europea puede mejorar es de lo largo muy positivo que se haya incluido o se haya decidido incluir el transporte marítimo en el sistema de comercio de emisiones aunque solamente para el 50% de las emisiones en los transportes que vengan o vayan a puertos de la Unión Europea no cubre el 100% de momento eso no se hace y lo que sería lógico es que la Organización Marítima Internacional llegara a un acuerdo global para que todo el sistema todo el transporte marítimo internacional estuviera cubierto por un sistema de comercio de emisiones con un precio suficiente de la tonalidad de CO2 para poder favorecer la descarbonización en cualquier caso lo que vemos es que la industria del sector del sector hidrocarburos sobre todo está impulsando con unos argumentos que consideramos que son totalmente falsos la descarbonización a través de un combustible fósil antes lo decía Emilio de las Heras esto es algo totalmente absurdo no se puede desalcoholizar un alcohólico con otro tipo de alcohol aunque fuera de menor graduación no se puede descarbonizar utilizando un combustible fósil es una acción completamente falsa en concreto el gas natural que no se puede considerar de ninguna manera como un combustible puente hacia la descarbonización porque entre otras cosas como se ha dicho antes el potencial de calentamiento global que tiene el gas natural es superior incluso al de los combustibles fósiles convencionales como el fuelóleo pesado porque no solamente hay que tener en cuenta las emisiones de CO2 que se producen cuando se quema el gas natural como combustible sino además todas las emisiones que hay en el proceso desde la producción la transformación el uso etcétera de tal manera que al final es un gas que tiene pues 87 veces más efecto de calentamiento global considerado una perspectiva de 20 años o de 36 si se considera una perspectiva de 100 años en cualquier caso decenas de veces más que CO2 por lo tanto sería absurdo apostar la descarbonización a un combustible que es incluso peor que los combustibles convencionales en cualquier caso lo que se ha visto y los informes que hemos visto que se han presentado por ejemplo por el Banco Mundial u otros demuestran que no es una opción que sea beneficiosa para lograr la descarbonización y al contrario apostar invertir en infraestructura para desarrollar y permitir el uso del gas natural como combustible en el transporte marítimo lo que va a hacer es pues provocar unas grandes inversiones que finalmente a lo mejor quedarían como activos varados activos que no se pueden usar porque no es una opción no es una opción fiable es una opción que finalmente será una opción de a regret option como dicen una opción en la que se lamentará esa inversión porque habrá otras opciones y habrá que ir a otras opciones mucho más rápidamente y estos activos pues quedarán varados por lo tanto sería invertir dinero público en un combustible que no tiene sentido ni desde el punto de vista climático ni desde el punto de vista económico se habla también de otros combustibles esa base del metano porque el gas natural es metano aunque el gas natural como combustible fósil pues tiene esos problemas es verdad que el biometano es decir el metano que se podría conseguir a través de una base biológica como el uso de materias primas sostenibles evidentemente no estamos hablando de el aceite de palma etcétera en estos biocombustibles avanzados sostenibles que se incorporan también en la directiva de energías roales de la Unión Europea el problema de estos es que no habrá suficiente cantidad para suministrar para suministrar combustible para todo el transporte marítimo internacional teniendo en cuenta que ya ni siquiera hay una suficiente cantidad para abastecer el sector doméstico por ejemplo y otros sectores donde tienen más sentido no tiene sentido tratar de invertir grandes esfuerzos para conseguir biometano para el transporte marítimo porque no hay cantidad suficiente la capacidad de producción es insuficiente y por lo tanto tampoco tenemos que plantearnos la posibilidad de que el sector el transporte marítimo pueda funcionar con biometano y en el caso del metano sintético que podría lograrse a través del hidrógeno verde aunque fuera renovable de origen renovable y tuviera cero emisiones netas de carbono lo cierto es que sería costosísimo se calcula que es seis veces más caro que los combustibles convencionales y por lo tanto no tendría sentido invertir en ello cuando hay otros combustibles sintéticos renovables como el hidrógeno verde o el amoníaco verde que serían más baratos en cualquier caso en resumen el gas natural es una opción nefasta para descarbonizar el transporte marítimo y apostar por el biometano o el metano sintético no sale a cuenta y suponen un verdadero obstáculo para una verdadera descarbonización y transporte marítimo ¿cómo descarbonizar entonces el transporte marítimo de forma sostenible? bueno ya se han comentado algunas cosas aquí voy a dar un rápido repaso de lo que es nuestro punto de vista lo cierto es que las medidas de eficiencia energética que son muy variadas podrían conseguir un porcentaje de reducción muy importante como mínimo de un 35% incluso más de los del consumo de combustible estamos hablando de no solamente medidas de eficiencia en los motores en el diseño de las hélices en el propio diseño de la embarcación sino otras medidas de eficiencia operativa como es la reducción de la velocidad que es muy importante realmente la reducción de la velocidad se ha demostrado de numerosos informes que es la opción más efectiva en coste es la opción más rentable no requiere ningún cambio tecnológico es simplemente una medida de reducir la velocidad y además se puede adoptar inmediatamente en casi todos los tipos de barcos es una medida muy rentable y hay muchísimos estudios que lo demuestran incluso la Organización Marítima Internacional en el cuarto informe sobre gases de efecto invernadero que se presentó el año pasado reconoce que la reducción de la velocidad es la tecnología con un mayor potencial de reducción de CO2 el potencial de reducción de CO2 de la reducción de velocidad tiene valores más altos que cualquier otra tecnología y también dice porque se hizo un estudio se incluye un estudio sobre viabilidad de diferentes tecnologías en este cuarto estudio de la OMI sobre gases de efecto invernadero se analizaron 44 tecnologías distintas y la conclusión más importante es que la reducción de la velocidad es claramente la que presenta un mayor potencial de reducción de gases de efecto invernadero de CO2 de aquí al 2030 y a un coste muy razonable y solo es superada en el 2050 por el uso de combustibles alternativos sin carbono o sea de cero emisiones como el hidrógeno verde o el amoníaco verde aunque este último tiene costes económicos superiores por lo tanto podemos apostar en un primer lugar por medidas de eficiencia mientras se van desplegando los combustibles cero emisiones la reducción de la velocidad sería una de las medidas más inteligentes que podría aplicarse a todo tipo de barcos por lo tanto generando un sistema equilibrado y justo también por supuesto se pueden considerar otro tipo de medidas por ejemplo Gavin nos ha comentado el apoyo con la propulsión eólica eso son también medidas digamos de reducción del uso de combustible que hay que tener en cuenta y deberían potenciarse de una manera muy clara hay otra medida también que se ha comentado antes que es establecer requisitos de cero emisiones para los barcos que estén en los puertos en el atraque es decir que cuando un barco llegue a puerto no esté funcionando en sus motores auxiliares con un combustible fósil que tenga que conectarse a la red eléctrica del puerto que se supone que va a ser cada vez más renovable ahora mismo pues es un en un porcentaje pero la idea como se ha comentado antes es que sea un 100% renovable la generación de electricidad y por lo tanto la conexión de un barco a puerto a través de la red eléctrica evitaría estar emitiendo no solamente CO2 o gas de efecto invernadero sino otro tipo de partículas contaminantes que son muy lesivas para la salud de los habitantes de las ciudades portuarias y el gas natural en concreto el metano por su composición química emite también grandes cantidades de partículas ultrafinas que son muy nocivas para la salud como han demostrado diferentes estudios médicos en cualquier caso además de conectarse a la red eléctrica se podría potenciar con beneficios tarifarios en las tasas portuarias de atraque el uso de baterías eléctricas motores eléctricos con batería o con células de combustible de hidrógeno para no tener que estar funcionando con combustibles fósiles esto ahorraría se calcula aproximadamente en Europa un 7% de las emisiones de CO2 las producen los buques cuando están atracados evidentemente hay que ir a otro tipo de combustibles porque no solo se puede resolver todo con la eficiencia energética o con la conexión a puerto a sistemas eléctricos en puerto hay que buscar otras alternativas barcos eléctricos efectivamente también se pueden hacer evidentemente para barcos más pequeños o que realicen recorridos cortos pueden ser ferries transbordadores pueden implementar sistemas de batería eléctrica y ya existen varios en los países escandinavos y hay muchos en marcha en otros lugares pero para los barcos más grandes en largos viajes transoceánicos la solución más sostenible está en el hidrógeno verde y en el amoníaco verde especialmente este último que se consigue a partir del hidrógeno verde es la opción de combustible sintético de e-fuel más barata para transporte marítimo con mejor rendimiento que el gas natural incluso el gas natural de origen sintético de hecho hay un creciente consenso entre los mayores astilleros del mundo en que el amoníaco renovable sería la alternativa más cercana a un combustible ideal según han manifestado públicamente porque a pesar de que tiene una densidad energética inferior a la de los hidrocarburos sintéticos y de los hidroalcooles como el i-diesel o el i-metanol es sin embargo su coste total de operación en los buques oceánicos con el amoníaco renovable es más bajo incluso si se tienen en cuenta los costes indirectos de la pérdida de espacio así que por lo tanto parece claro que el consenso es que el amoníaco verde será el combustible sintético de origen renovable que será por el que hay que apostar y eso no significa que haya otras alternativas viables de electroconvustibles no sean viables por ejemplo navieras como DFDS y Viking Cruises están planteando construir un ferry y un crucero respectivamente con hidrógeno comprimido y hidrógeno líquido en cualquier caso está claro que no podemos ir hacia combustibles fósiles para descarbonizar el transporte cuando hay todas estas alternativas que he repasado muy rápidamente hay una cosa importante también que hay que decir antes de terminar y es que los buques o las infraestructuras portuarias que funcionan con gas natural no son físicamente compatibles con el hidrógeno con el amoníaco renovable aunque eso se diga por parte de la industria sector de los hidrocarburos los promotores del gas natural eso es completamente falso por lo tanto apostar por el gas natural licuado diciendo que luego esas infraestructuras van a servir para el hidrógeno verde para el amoníaco renovable es completamente falso y entonces como decía antes apostar económicamente por desarrollar una infraestructura basada en el gas natural generaría un efecto bloqueo eso también se ha comentado antes por algunos de los ponentes anteriores como los dos participantes del Banco Mundial ya lo han dicho claramente esto nos llevaría a un bloqueo a vender del gas natural por las inversiones que se han hecho o se hubieran hecho en los años anteriores en ese sentido y ya termino la propuesta de la Unión Europea el Fit for 55 este paquete legislativo para tratar de alcanzar los objetivos de reducción de emisiones de gas efecto invernadero en un 55% producirlos en un 55% con respecto al nivel 90 para 2030 en este sentido aunque hay propuestas muy positivas en el Fit for 55 lo que es cierto es que en el Fueling Maritime la propuesta relacionada con los combustibles marítimos está bastante errada es decir está apostando está está apostando por desarrollar infraestructura y apostar por el gas natural como combustible de transición y esto es completamente erróneo como decimos va a generar unas inversiones que luego puede ser que queden varadas va a generar un efecto de bloqueo que impedirá el desarrollo de los combustibles realmente sostenibles cero emisiones por eso lo que pedimos desde Transport and Environment es que tanto la Comisión Europea como los países miembros en el caso concreto de España que es el país en el que estamos no apoyen ese mandato y que apoyen el que se pongan objetivos claros ambiciosos para permitir un despliegue importante y rápido masivo de combustibles sostenibles cero emisiones como son el amoníaco verde como decíamos o el hidrógeno verde esto sería muy importante si no queremos cometer un error y gastar mal gastar el dinero público en un combustible que es fósil y que como el gas natural y que nos va a llevar a un callejón sin salida nada más muchas gracias Muchísimas gracias Carlos bueno pues ya que vamos un poquito mal de tiempo voy a tratar de ser breve soy Marina Gros soy representante de CODES y por mi parte decir que CODES nos alineamos totalmente con la postura expuesta por Carlos de Tiani y voy a tratar de hablar de una solución que podría ser más a nivel operativo para abordar esta descarbonización del transporte marítimo sabemos que el IPCC dejaba claro en su último informe que el tiempo apremia por lo que para poder cumplir con los objetivos climáticos tenemos que desarrollar estrategias que nos permitan testear aprender y escalar las soluciones más óptimas para esta tarea es necesario definir por dónde podemos empezar y a nivel operacional podemos empezar a trabajar desde ya en la generación de corredores marítimos verdes estos son rutas marítimas descarbonizadas desde un principio hasta el fin que incluyen tanto las infraestructuras terrestres como los buques y precisamente a nivel internacional el departamento de transporte de Reino Unido está trabajando en la promoción de la iniciativa que es la declaración de Fiderbank en esta próxima cumbre del clima la COP26 esta declaración la declaración de Fiderbank es una ambiciosa iniciativa mundial que alienta y proporciona un proceso para que los gobiernos puedan establecer estos corredores verdes marítimos es una declaración de alto nivel político que no es legalmente vinculante ni impone obligaciones financieras pero sí establece un horizonte su objetivo es generar alianzas cero emisiones entre los países o incluso dentro de un país busca aunar el interés de los gobiernos de los gestores de los puertos y de los operadores para que se comprometan a descarbonizar rutas específicas de puerto a puerto así en un horizonte cercano se pretende generar corredores verdes en rutas cortas que actúen como una primera etapa de prueba piloto o de laboratorio para experimentar soluciones para la descarbonización y su escalabilidad de forma que puedan servir como ejemplo a la organización marítima internacional para desarrollar sus políticas a medio y largo plazo y como hemos visto con las presentaciones de los diferentes ponentes esto es factible ya que actualmente disponemos de soluciones técnicas maduras para comenzar a pensar en estos corredores verdes uno de los primeros campos de actuación como hemos comentado sería la eliminación de las emisiones en los puertos podríamos instalar esos conectores eléctricos de los que hablaba Carlos de atraque en los barcos para eliminar todas aquellas emisiones que se producen en los muelles y que afectan de manera negativa a las comunidades puertarias al mismo tiempo si esta electricidad proviniera directamente de energía renovable que se podría producir in situ quizá en las propias instalaciones portuarias se podría explorar que esa energía residual que no haya sido utilizada se almacenase directamente en forma de los combustibles del hidrógeno verde o del amoníaco y estos podrían ser utilizados como combustible para buques piloto en estas rutas en un principio cortas y además y además como mencionaba también Jesús deben implantarse medidas o planes para reducir o eliminar completamente las emisiones de todas las operaciones propias de la gestión del puerto desde la parte logística hasta la parte más de navegación luego el siguiente campo de actuación sería la descarbonización de los buques por nuestra parte ya hemos mencionado que apostamos por la electricidad renovable el hidrógeno y el amoníaco verdes además de otras soluciones como serían la mejora de la eficiencia energética o la mejora de la operatividad la reducción de la velocidad y la implementación de tecnologías de resistencia por viento hemos visto nos mencionaba Carlos que en unos puntos del globo ya se están implementando los ferries o los transbordadores 100% eléctricos de batería en rutas cortas como sería el caso de Noruega desde 2019 o en el caso de China y Estados Unidos que ya se lo están planteando en algunas rutas también esta promoción esta primera fase de rutas cortas podría servir para hacer pruebas piloto con buques de bajas o nulas emisiones y además podría permitir para optimizar los espacios de producción y de almacenaje ya que en esta primera fase es posible que solo se necesitará suministro en uno de los dos extremos si hacemos una ruta corta además otra de las opciones para promover el uso de buques de bajas o nulas emisiones puede ser el implantar medidas como imposición de tasas a los buques que utilizan HFO o el óleo pesado conocido normalmente o GNL en el propio corredor o eximir de ellas a los buques que circulen con hidrógeno verde amoníaco verde o electricidad renovable así se promovería este cambio a estos buques de bajas o nulas emisiones en esta primera fase además podemos ver cómo puede servir de aliciente a la innovación y se puede mandar un poderoso mensaje a la industria en cuanto a qué se necesita a la demanda de soluciones técnicas que puedan ser escalables para la producción y almacenamiento de combustibles de cero emisiones en los propios puertos y además tras lo aprendido en esta primera fase se pueden plantear proyectos de corredores verdes para rutas más largas incluso a nivel internacional y acelera de esta manera su implementación tras lo recogido tras todo el aprendizaje que se ha desarrollado creemos que a nivel nacional estos corredores verdes ya se pueden implementar en rutas cortas ya sea porque se eligen esas rutas porque están consolidadas por su elevado tránsito de un puerto a otro o por el caso de ser una ruta que pase por una zona especialmente sensible o que goce de una protección especial que podrían ser una de las rutas prioritarias para descarbonizar y además es posible que se quieran insertar ciertos criterios medioambientales que vayan más allá de la reducción de emisiones sino que tengan una visión más ambiental como sería el caso de la prohibición del uso de los scravers de ciclo abierto que se utilizan para reducir las emisiones de azufre pero que pueden convertir un problema de contaminación ambiental en un problema de contaminación marítimo también creemos que es necesaria la prohibición de los vertidos de estos lavadores de gases tanto en el corredor como en los puertos y también consideramos que si comenzamos a trabajar ya en estos corredores es posible que un escenario a medio plazo encontremos que estas rutas han acabado con la contaminación de las comunidades portuarias y se puedan conseguir cero emisiones en los puertos para 2030 también creemos que pueden servir de catalizador que pueden acelerar la implementación de la tecnología cero emisiones por ser un ejemplo una prueba piloto y quizá también puedan fomentar la construcción y la autorización de buques de baja son las emisiones esperemos que por un escenario para 2035 por nuestra parte consideramos que la urgencia de la emergencia climática en la que nos encontramos hace que necesitemos comenzar a pensar y trabajar ya en las medidas que van a llevarnos a un horizonte verdaderamente sostenible que no nos encerremos en soluciones que son vías muertas y para ello es necesaria la colaboración entre todos los actores desde los gobiernos los gestores de puertos los operadores las navieras los productores de combustibles hasta la sociedad civil y creemos que el tiempo de actuar es ahora así que termino mi presentación y doy las gracias a todos los ponentes a los intérpretes que nos han acompañado y a los espectadores vamos a dar paso a un breve momento para preguntas para contestar y creo que también había unas contestaciones que quería hacer Emilio por lo tanto si queréis empezamos por ahí Emilio te doy el paso muchas gracias un segundo a ver si bueno gracias de nuevo a ver yo quería responder algunas de las afirmaciones que ha hecho Juan Andrés lo primero es decir que la presentación de Juan Andrés ha sido la única pegada al terreno la única diríamos yo calificaría de realista y de corto plazo todas las demás incluido la mía han sido quizá demasiado o demasiado teóricas o demasiado idealistas por lo tanto primero gracias Juan Andrés por ponernos ponernos pies en la tierra o en el mar y hacernos ver la realidad del momento bien pero dicho esto dicho esto algunas de las cosas que he dicho pues ya se han ya se han replicado pero yo quería de alguna manera replicarlas o remacharlas es decir se lamentaba Juan Andrés de que si la Unión Europea legisla por un lado Estados Unidos por otro llena por otro ¿qué pasa con la OMI? pues ya ha dicho Carlos que es que la OMI lleva muchos años muchos años arrastrando los pies y sin hacer nada no porque la OMI sea inoperante sino porque el sistema de mayorías o de unidades en la ONU pues es realmente lento por lo decir inoperante el caso es que la OMI lleva muchos años arrastrando los pies y sin conseguir nada entonces si lo consigue la Unión Europea con esta directiva y hacen algo parecido en Estados Unidos América del Norte y hacen algo parecido en el Extremo Oriente pues la OMI todos acabarán alineados y empezaremos el camino que es lo que hay que empezar me parece muy importante y lo voy a poner en mi presentación la observación que ha hecho sobre el carbon el carbon leakage o la deslocalización que puede haber de empresas navieras ponía el ejemplo del puerto de Tánger me parece brillante esa fuga esa grieta en la legislación comunitaria es decir portacontenedores que vienen de Extremo Oriente con 7000 7000 contenedores y que descargan en Algeciras para su distribución en Europa acabarían si esto no se impide en el puerto de Tánger y luego cruzarían en un transbordador o en varios digamos en buques Rolón Rolós que desembarcasen o bien en Algeciras o bien en Hamburgo o bien en Marsella da igual el puerto con contenedores que vienen de Asia y que no han pagado el impuesto bueno pues habrá que habrá que decirle a la Unión Europea que legisle para prevenir las fugas de carbono y que se ponga un sistema de control de origen de los contenedores que vengan de Tánger para que paguen sino más al menos el mismo impuesto que hubieran pagado si hubieran descargado en Marsella en Algeciras o en cualquier otro puerto se quejaba de que no 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 le hace en el sistema ETS no se calculan las fugas de metano o de otros gases a la industria pues que se haga pues que se haga y que si a ver los fallos en los sistemas anteriores si se identifican pues que se corrigan también se lamentaba de que la electricidad del puerto es tan sucia como a bordo no eso ya lo ha contestado Maribel la electricidad a bordo generada en los grupos diésel auxiliares es 100% de origen fósil mientras que por ejemplo en España con estadísticas de este año más del 65% de la electricidad producida en España es sin emisiones algo así como un 45% debe ser renovable 20% debe ser nuclear sin emisiones el objetivo lo ha dicho Maribel del PENIEC es que el 74% de la electricidad en España en 2030 sea renovable y el 100% en 2050 también ponía en duda que eso se consiga bueno si en vez de conseguir el 100% se consigue el 90% el 80% seguirá siendo 80% más limpio que el combustible quemado a bordo ha mencionado la desventaja competitiva que tienen las navieras pequeñas de un solo barco frente a los consorcios porque claro si tienes un solo barco ¿cómo descarbonizas un 10% de tu flota? bueno lo entiendo bueno pues quizá esto motive que se asocien en consorcios para que al menos uno de los 10 barcos de esas 10 navieras teóricas pueda descarbonizarse ponía el ejemplo de MERS si MERS como consecuencia de esta legislación el barco que va a Algeciras lo deja en Asia y el que va a Algeciras lo hace limpio pues que sería una ventaja competitiva para MERS bueno pero lo que estamos consiguiendo de ese modo es que al menos MERS tenga un barco limpio en Europa bueno ya sé que la perfección no existe bueno sobre si tenemos electricidad suficiente para abastecer todo esto por supuesto que sí pero la tendríamos casi hoy por supuesto que tenemos hoy en la Unión Europea electricidad suficiente para abastecer el 0,3% de los barcos que son de origen eléctrico o de origen renovable pero no olvidemos que esto es una transición esto es una transición y por tanto en el 2030 o en el 35 o en el 50 habrá muchas más energías renovables de acuerdo con todos los planes de la Unión Europea y si no es el 100% será cerca del 100% y nada más disculpar que me enrollo mucho ¿estás? ¿estás bien? Marina lo tenemos estaba hablando para mí bueno muchas gracias Emilio vamos a dar paso a alguna pregunta antes de cerrar el evento ya que nuestros intérpretes tienen que marcharse y estamos excediendo el tiempo que estaba pactado entonces si os parece adecuado quizá Jesús nos podrías contestar a la pregunta que han realizado sobre el hidrógeno azul que si se produce por la quema de carbón a altas temperaturas si se sigue contaminando de la misma manera pues bueno pues sí que es verdad que el hidrógeno azul se sigue contaminando sí no es el hidrógeno verde en el cual las emisiones de CO2 son nulas debido a que el hidrógeno se produce por vías renovables sino que en el hidrógeno azul se produce se genera el hidrógeno por otras vías no renovables con lo cual la contaminación lo único que lo que incluye es la captura de ese CO2 lo que hace que las emisiones finales disminuya vale estupendo muchísimas gracias y luego por terminar con la última pregunta si Gavin Albright todavía estás aquí con nosotros ha habido una pregunta hacia ti que dice ¿cómo funciona el sistema de impulso de por viento? es decir ¿cómo se consigue que la propulsión de esos cilindros instalados en la cubierta de los buques? por si podrías contestar brevemente ok ok well there are actually seven different systems but they all work pretty much on the same principle there's a big misconception among shipping people and among the general public that the wind pushes the ship or works in a pushing way actually with virtually all of the system it actually works in a pressure way so for example the rotor sails which are these cylinders as they rotate the wind hits them it creates a differential in pressure on each side one low pressure one high pressure and that creates the thrust that's exactly how a normal traditional sail works as well it's not being pushed it's being sucked forward and this is this is where you see relatively small system can create a huge amount of thrust the bigger these systems become the bigger the thrust I just wanted to make a point about the realism issue that I've heard a couple of times being mentioned getting realistic you mentioned Marina about the IPCC report and I was one of the expert reviewers of that back in about two or three years ago on the 1.5 degree and one of the realistic issues is the global warming potential over 20 years of aspects say methane being 80 times or more the potential of CO2 as opposed to the 100 year global warming potential which was adopted by IPCC which brings that down to 23 times so we need to be realistic around what these emissions actually mean but we also probably the big elephant in the room and we have touched on this extensively in the aspects but is the level of renewable energy that's going to be required to provide e-fuels to the fleet and I'll just give you an example of this the e-methanol vessels that have been announced by Maersk eight of them the amount of energy that will be required to fuel those ships for the year is the equivalent of the entire Danish renewable energy capacity today for just eight ships so the ramping up of renewable energy is going to be huge and I'd just like to refer back the last 40 years although we've seen electricity percentage of renewable energy growing as a total contribution to the full energy mix it has basically stalled at 10% of delivery we haven't increased the level of energy delivery worldwide from renewable energy it's staying at 10% so it's keeping up with demand but no more so the ramping up of renewable energy is an absolutely huge task in front of us across the economy and shipping in particular because of the energy density that we require so I think that realism check is something that's absolutely vital and this is actually why wind is now direct wind propulsion is now being considered quite seriously thank you muchas gracias bueno pues vamos a terminar ya vamos a realizar una una pequeña revisión de las conclusiones que hemos sacado del desarrollo de este webinar la primera de ellas es que hacen falta políticas coherentes y políticas fuertes que tengan que aplicarse de forma real que puedan aplicarse de forma real y con coherentes nos referimos a que no pueden subsidiarse al mismo tiempo dos soluciones completamente antagónicas por un lado lo que sería la promoción de los combustibles fósiles como el caso del gas natural y la promoción de los combustibles de cero emisiones sino que tenemos que apostar por vías que lleven realmente la descarbonización también hemos sacado en claro que la iniciativa de Fuelio Maritime es una iniciativa necesaria pero que quizá llega tarde y eso sí tiene muchas oportunidades de mejora hemos hablado también de la necesidad de tener la contabilización de las emisiones de los combustibles teniendo en cuenta todo su ciclo de vida y no solo la parte de emisiones a nivel de tubo de escape también el apostar por un gran elenco de soluciones posibles que realmente están ahí y que luego no podamos como mencionaban nuestros compañeros del Banco Mundial no podamos arrepentirnos de aquellas decisiones que hemos tomado tenemos que ir también por las vías de la mejora de la eficiencia energética de los buques y otro tipo de soluciones que permitan que la energía necesaria para el transporte marítimo se reduzca como mencionaba ahora mismo Gaving es muy alta la necesidad de energía con lo cual cuanto más reduzcamos más fácil será que toda aquella energía que necesitemos venga de fuentes realmente renovables hemos visto como hay diferentes soluciones también como la tecnología de asistencia por viento puede ayudar a reducir esa energía necesaria hemos visto como el hidrógeno verde como el amoníaco verde sobre todo pueden ser dos combustibles que están presentes en la descarbonización a largo plazo y también como tenemos que actuar ya a corto y medio plazo para conseguir estos objetivos es necesaria una transformación rápida de la de la flota para poder suplir esos tiempos de vida de los barcos necesitamos una tasa de renovación más alta y por supuesto necesitamos una colaboración entre todos todas las entidades entre todos los actores que están presentes en este sector para de verdad remar todos en la misma dirección y no apostar por vías muertas que nos pueden dejar como mencionábamos con muchos agentes mucho dinero invertido y varado debido a las incompatibilidades así que nada más daros las gracias por vuestra asistencia a los espectadores a los panelistas ha sido un debate muy enriquecedor muy interesante en el que se han apostado muchos puntos de vista y bueno esperemos haber aportado nuestro granito de arena a la discusión a nivel nacional y si queréis poneros las cámaras todos los panelistas y así nos despedimos Carlos ¿quieres decir algo más? No simplemente que muchas gracias a todos por la asistencia y a todos los ponentes por haber aceptado amablemente nuestra invitación para participar y bueno es una pena que se haya tenido que ausentar ya el representante del Ministerio de Transportes porque yo creo que se han dicho cosas muy interesantes lo que ha explicado Banco Mundial también de que España sería uno de los países mejor posicionados para apostar por las verdaderas soluciones esto es otro mensaje que sería muy importante que el gobierno español entendiera y bueno animar al gobierno español a que haga pues el trabajo necesario en el Consejo Europeo y ante la Comisión Europea para mejorar el paquete Fit for 55 en el sentido de que no cometamos el error de invertir un montón de dinero público en activos que son un callejón sin salir y que van a quedar varados nada más muchas gracias pues muchas gracias y nos vemos hasta pronto gracias gracias gracias